para el profe Tatiana, por su acompañamiento en este proceso. Damos paso al siguiente bloque, que está relacionado con todo el proceso de rehabilitación en pacientes con cuidados paliativos. Iniciamos este ciclo y tenemos el honor de contar con el doctor Ronald Medina Criollo, fisioterapeuta de la Universidad Autónoma de Manizales, quien obtuvo una mención de honor otorgada por esta misma institución, magíster profesional en cuidados paliativos de la Universidad de Santa Paula, San José de Costa Rica, igualmente una distinción y una mención de honor otorgada por esta misma institución, cuenta con un diplomado en unidad de cuidados intensivos y adicional a ello, cuenta con una amplia experiencia profesional, actualmente fisioterapeuta en unidad de cuidados paliativos de la Unión en Costa Rica y adicional a ello, se ha desempeñado todo el componente de trabajo de rehabilitación bajo este enfoque con el adulto mayor. Doctor Ronald, le damos la más cordial bienvenida y agradecer su participación en el simposio de envejecimiento y vejez que estamos organizando en la Universidad Santiago de Cali. Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias a todos los asistentes. Gracias a la Universidad Santiago de Cali por la invitación. Gracias a todos los asistentes. Bueno, entonces estamos en el simposio de fisioterapia en envejecimiento y vejez, una mirada desde la evidencia. El tema que les quiero compartir es rehabilitación en cuidados paliativos. Primero, pues como para entrar en contexto, vamos a ver qué son los cuidados paliativos. Son un modo de abordar la enfermedad avanzada e incurable que pretende mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes que afrontan una enfermedad que amenaza su vida como la de sus familias mediante la prevención y el alivio del sufrimiento a través de un diagnóstico precoz, una evaluación adecuada y el oportuno tratamiento del dolor y de otros problemas tanto físicos como psicosociales y espirituales. De este modo, podemos ver que los cuidados paliativos no solamente se enfocan a la dimensión de la parte física, sino que es multidimensional y abarca las dimensiones tanto psicológicas como la parte social y la parte espiritual. Como estamos en Colombia con respecto a cuidados paliativos, tenemos en teoría una muy buena ley que es la ley 1733 del 8 de septiembre del 2014, la cual se llama Ley Consuelo de Visavedra. Consuelo de Vis era la esposa de un ex magistrado de una esfera social alta, la cual vivió en carne propia lo que es la distanacia o el encarnizamiento terapéutico. Estuvo en un estado de postración durante alrededor de unos 14 años. Entonces, ese fue como el motivo y la inspiración de este magistrado como para empezar a proponer algo que realmente sea dignidad para la familia y dignidad para la persona. En esta ley lo que busca es regular los servicios de los cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida. De esta ley hay varias cosas para rescatar. Aquí tengo subrayado que es la cualquier fase de la enfermedad, dado que cuidados paliativos tienen que entrar a acompañar desde el momento del diagnóstico de la patología, no solamente cuando ya es en la etapa terminal, sino que desde el comienzo del diagnóstico, que comienza la par con el tratamiento terapéutico o el tratamiento convencional, tiene que empezar ya a hacer un acompañamiento a la parte de cuidados paliativos. Aquí tenemos otra definición que se encuentra en esta ley igual, son los cuidados apropiados para el paciente con una enfermedad terminal crónica, degenerativa e irreversible, donde el control y otros síntomas requieren, además del apoyo médico, social y espiritual, de apoyo psicológico y familiar durante la enfermedad y el duelo. Entonces vemos que ya se cambia como la perspectiva y se ve que los cuidados paliativos deben pertenecer a un equipo multidisciplinario, en donde nosotros como fisioterapeutas podemos pertenecer a este equipo. En Colombia, previo a esta ley, lo que se hacía era como más que todo albología, existían especializaciones basadas más que todo a cuidados paliativos y medicina del dolor, pero se estaban dejando de lado las otras dimensiones que les menciono, la parte biopsicosocial y la parte espiritual. Entonces ya también la ley ha abierto pues como la parte de talento humano, en donde nos permite a los demás profesionales pertenecer a este equipo. Adicional a eso, podemos liderar también equipos de cuidados paliativos y ya no va a ser, el liderato se va a dar por competencias, más no por profesiones. Entonces ese es un motivo para que nosotros como fisioterapeutas pertenezcamos también a este equipo de cuidados paliativos. Y el objetivo principal de los cuidados paliativos es lograr la mejor calidad de vida posible, lo viejo, lo que hace referencias a los cuidados paliativos. Entonces como podemos observar, en el momento del diagnóstico y el tratamiento se hace de manera convencional el diagnóstico y el tratamiento y los cuidados paliativos entraban a interactuar ya en la fase terminal de la persona, previo a la muerte. Este modelo fue revocado, digamos de cierta manera, por la Organización Mundial de la Salud, en donde propuso un modelo totalmente diferente. Nuevamente, como les decía, empieza los cuidados paliativos a interactuar desde el momento del diagnóstico a la par que con el tratamiento convencional y los cuidados paliativos siguen todo el transcurso de la persona y de la patología hasta el momento de la muerte. Este es el que se tiene actualmente en la Organización Mundial de la Salud, pero existe otro esquema adaptado, que me parece como mucho más completo, de la doctora Julia Vermeulen, la cual propone como la misma línea, la misma línea del momento del diagnóstico y el tratamiento convencional y cuidados paliativos, pero ella agrega dos cosas muy importantes. Nosotros hablamos en la definición de que los cuidados paliativos están presentes en la familia y el paciente. Entonces, se va a hacer un acompañamiento desde la muerte del paciente, de la persona, hasta el proceso del duelo. Entonces, los cuidados paliativos, esto es muy importante, porque los cuidados paliativos tenemos que acompañar a esta familia también a este proceso de duelo. Y la otra que también me parece muy importante es que ya empieza a ingresar la parte de rehabilitación. En este caso, vemos que es un ejemplo de rehabilitación pulmonar, ya que este modelo está adaptado a las enfermadas pulmonares, pero que realmente se puede abarcar todas las patologías que existen en la parte paliativa. Entonces, vemos que la rehabilitación está dentro de este marco de cuidados paliativos, ¿verdad? Entonces, nosotros como rehabilitadores, como profesionales de la salud, del área terapéutica, podemos pertenecer aquí en la parte paliativa. Para poder hablar de rehabilitación y de tratamiento, primero tenemos que tener muy claro cuáles son las necesidades de esa persona, cuáles son las necesidades de esa familia. Y por eso tenemos que hacer una evaluación totalmente integral, en donde solamente no abarca la parte física, sino que tenemos que involucrar la parte social, la parte emocional y la parte espiritual. Este es un modelo dado por la doctora Cicely Saunders, que es, digamos, como la pionera en cuidados paliativos para identificar el dolor total y el sufrimiento. ¿Por qué es importante mencionar todas las dimensiones? Porque cuando hablamos de dolor, no solamente es dolor físico, es dolor emocional, es dolor social, también puede ser dolor espiritual. Entonces, todo eso conlleva que a la persona que está en una condición paliativa esté sufriendo. Entonces, vamos a identificar las necesidades. A nivel físico, podemos identificar los síntomas como el dolor, las náuseas, la disnea, la fatiga, y los demás síntomas que se pueden presentar a nivel físico en esta población. A nivel psicológico, podemos destacar como las preocupaciones, los miedos, tristeza, cólera, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar si yo muero. Entonces, son muchas cosas que esa persona nos llevan también a ese sufrimiento. Y desde la parte social, son las necesidades como de la familia, alimentación, el trabajo, el alojamiento, y las relaciones inter e intrapersonales. Y ya desde la parte espiritual, es cuál es el sentido a la vida y la muerte, necesidad de paz, necesidad de estar en paz. Nosotros en cuidados paliativos vemos como la muerte como un proceso natural, como realmente tiene que ser. Entonces, cuál fue el sentido de la vida y darle a esa persona, si está previo a esto, darle a esa persona como la tranquilidad y la paz. Cuando hablamos de la parte espiritual, no hablamos de la parte religiosa, sino que es más que todo como interiorizado, lo que la persona siente, lo que siente en su ser, que es como para estar tranquilo y paz en su interior. Este no es como el... Aquí vamos a empezar como ya a hablar de rehabilitación. Este no es como la definición normal, digámoslo así, sino que este es tomado por... Esta definición la tomé del doctor Herbert Diers. Digamos que él ha sido como... De uno de los... También considero que es de uno de los pioneros en cuanto a la rehabilitación en cáncer y en cuidados paliativos. Y él dice que el propósito de la rehabilitación es mejorar la calidad de vida, de supervivencia, de manera que las vidas de los pacientes sean tan confortables y productivas como sea posible. Y que pueda funcionar con un mínimo nivel de dependencia, cualquiera que sea su expectativa de vida. De este modo, podemos ver que la rehabilitación y los cuidados paliativos tienen como un objetivo grande y en común, que es la calidad de vida, mejorar la calidad de vida de esta persona. Y tenemos que integrarlo para poder desarrollar este objetivo. Cuando hablamos de rehabilitación en cuidados paliativos, vamos a encontrar cuatro tipos de rehabilitación. Realmente son como... Son cuatro fases que se van a llevar, pero dependiendo en el progreso de la patología, del progreso de la enfermedad de la persona, podemos entrar a desarrollar cierto programa definido para cada persona. Entonces, de este modo, vemos que la rehabilitación... Ah, y últimamente se está hablando también de un término que es de rehabilitación que lo vamos a mencionar un poco más adelante. La rehabilitación preventiva. El objetivo como tal es reducir el impacto y la severidad de las incapacidades esperadas. Ayudar a los pacientes y cuidadores a afrontar mejor la situación. La rehabilitación restaurativa. Conseguir que los pacientes retornen a su estado premórbido sin incapacidades significativas. La rehabilitación de soporte es evitar o enlentecer la pérdida de la función. Proveer apoyo a los pacientes conforme al progreso de la enfermedad. Facilitar a los individuos lo que les permita sobreponerse a las dificultades reteniendo una sensación de control y de elección. Porque hablamos de enlentecer la pérdida de función. Porque de todas maneras no podemos desconocer que hay una patología de base, una patología que estamos hablando de una patología incurable. Entonces, la idea es como enlentecer y evitar esa pérdida de función al máximo. Y en cuanto a la rehabilitación palativa, el objetivo sería limitar el impacto de la enfermedad avanzada con un tratamiento realista basado más en satisfacer las necesidades del paciente y reducir la intensidad de sus síntomas. Es posible promover su independencia y su participación. Y el término que les mencionaba de prehabilitación se refiere como a ese espacio en donde se da el diagnóstico y el inicio del tratamiento. Es en ese momento donde se da el diagnóstico tenemos que aprovechar y hacer todas las evaluaciones como lo mencionamos antes a nivel físico, biopsico, social y emocional y espiritual. Entonces, podemos tener, digamos, como una base de fondo para saber esta persona con qué cuenta, cuál es su potencial rehabilitativo, qué vamos a hacer. y dependiendo del diagnóstico hacia dónde vamos a enfocar nuestro tratamiento. No va a ser el mismo tratamiento de una persona con un cáncer de mama que si estamos hablando de un cáncer de próstata porque el enfoque va a ser totalmente diferente. Entonces, de esta manera podemos identificar las deficiencias y proporcionar intervenciones dirigidas a que promuevan la salud física y la salud psicológica. Vamos a encontrar, digamos, como tres campos de acción directos en la parte de rehabilitación. Vuelve la parte física, el campo de acción funcional y la parte social. Desde la parte física podemos promover programas de ejercicio físico en donde el método más común es el método FIT que va a determinar la frecuencia, la intensidad, el tiempo y el tipo. En el campo de acción a nivel funcional la funcionalidad dependería de promover las actividades de la vida diaria, promover mayor grado de independencia, actividades de su máximo interés y desde la parte social estimular actividades sociales, placenteras, por ejemplo, visitas de amigos, ir a la iglesia, a cines, estar con una familia. La idea es evitar ese sentimiento de abandono, el sentimiento de rechazo de esta persona en la sociedad. la evidencia y los estudios recientes nos muestran que alrededor del 65% de los pacientes con cáncer tienen indicaciones de terapia física por diferentes motivos, puede ser por linfedema, incontinencia, problemas a nivel musculos escléticos, dolor, problemas de movilidad, pero solamente el 12.8% de este grupo ha recibido realmente lo que es terapia física. Quizá por lo que falta involucrar más los cuidados paliativos, falta involucrar más los profesionales hacia cuidados paliativos y quitar de pronto ese sesgo de que cuando está en cuidados paliativos ya no hay nada más que hacer, sino que tenemos que siempre tener una actitud rehabilitadora, siempre hay que promover y tener no dar falsas esperanzas, pero siempre dar muchos objetivos muy claros, pero que sean revaluables. Entonces, en la parte física podemos encontrar la fatiga, es un síntoma totalmente incapacitante, alrededor de desde el 30% hasta el 100% de las personas con enfermedades como el cáncer, la insuficiencia cardíaca avanzada, el EPOC y las enfermedades neuromusculares que pertenecen a la población paliativa han experimentado o han sentido lo que es fatiga. Y como yo siempre he dicho en mis presentaciones, digo que el ejercicio físico para nosotros los fisioterapeutas es como en las que tenemos bajo la manga. Por ejemplo, en la fatiga es el tratamiento con mayor evidencia que podemos tener y nosotros somos los encargados de desarrollar programas y ejecutar de programas de ejercicio físico. Entonces, vemos que es el tratamiento con mayor evidencia para aliviar la fatiga. De igual manera, a nivel de la disnea, la evidencia sugiere que el ejercicio regular y la rehabilitación estructurada mejoran la disnea y la calidad de vida, así como la reducción de admisiones a nivel hospitalario. Las intervenciones de rehabilitación deben centrarse en minimizar las complicaciones secundarias, la sobrecarga del cuidador y maximización de la independencia funcional para comunicación y movilidad. De este modo, por ejemplo, el fisioterapeuta en este caso lo que puede hacer es actividades de ahorro de energía, programas de ejercicios que no estén enfocados como solamente a un grupo muscular sino a varios grupos musculares para evitar este ahorro de energía y el gasto energético no sea demasiado alto. Y en la parte de dolor, entonces aquí solamente tengo mencionados tres intervenciones que es el ejercicio físico, las técnicas de facilitación neuromuscular y la liberación miofascial, puesto que estos tres son los que encontré con mayor evidencia científica para mejorar el dolor. Vuelve nuevamente el ejercicio físico, tiene que ser un programa como les mencioné anteriormente, un programa individualizado, estructurado, adaptado a las necesidades de cada persona. Las técnicas de facilitación neuromuscular, ¿por qué? Porque nos permiten que el gasto energético no sea tan intenso como puede ser si usted empieza a fortalecer solamente un grupo muscular. Entonces, se ha encontrado evidencia que con este tipo de ejercicios ha tenido muy buenos resultados. La liberación miofascial también. se ha encontrado el masaje terapéutico oncológico. Así que así también tiene muy buena evidencia. Tiene ciertas restricciones y ciertas contraindicaciones, pero tiene muy buena, también tiene, si se lo sabe ejecutar, se lo puede desarrollar, se tiene muy buenos resultados con este masaje también. A nivel de funcionalidad, el deterioro funcional es muy común para los pacientes que enfrentan enfermedades avanzadas, es común más no que se tenga que ver. ¿Por qué? Porque lo que les dije anteriormente, tenemos una patología de base y no podemos tampoco hacernos como los de la vista gorda si ese deterioro funcional no va a llegar. Pero está determinado por varias condiciones. En este caso, dos condiciones que van a ser las condiciones médicas comórbidas, que van a ser la debilidad, la disminución de la resistencia, la depresión, el dolor y la fatiga, y las condiciones dadas por el mismo tratamiento. Entonces, hablemos de la neuropatía por quimioterapia, la fibrosis por radiación, anemia, neuropatía de enfermedad crítica, neuropatía y diseminación de enfermedades en el sistema nervioso central. Todo ese tipo de determinantes nos van a llevar a qué? A una alteración del equilibrio, la marcha y la resistencia. Por eso es súper importante identificar cada necesidad, cada alteración de la persona, cada alteración de la persona para nosotros empezar a hacer nuestro programa de rehabilitación. Entonces, vamos a encontrar en este deterioro funcional debilidad muscular, alteración en la coordinación, riesgo de caídas y fragilidad, alteración de equilibrio y la marcha. Entonces, de acuerdo a esto podemos empezar a ejercer el programa de atención individualizado con objetivos alcanzables y modificables. ¿Por qué objetivos modificables? Porque tenemos que ser capaces de hacer la evaluación hoy un objetivo. Conforme la enfermedad progresa, la enfermedad avanza, tenemos que reacondicionar nuevamente esos objetivos. De igual manera, en la parte del dolor, me regreso un poco, en la parte del dolor podemos encontrar también muchas más técnicas o muchas técnicas de intervención sin dejar de lado la parte de electroterapia. El TENS con baja frecuencia también ha tenido muy buena evidencia. El masaje sueco que se combina cinco técnicas en el mismo masaje que ha sido como el masaje que ha tenido muy buena evidencia también, no solamente en dolor, sino que disminuye también síntomas como el vómito, las náuseas, que otras técnicas podemos, nosotros como fisioterapeutas intervenimos en la parte de fisioterapia de piso pélvico, tenemos un campo de acción enorme que nosotros podemos entrar a desarrollar. Lo importante es que todas las técnicas que nosotros sabemos, todas las intervenciones, las enfoquemos hacia este tipo de personas. No estamos tratando con la misma población, es una población diferente, pero todo lo podemos adaptar hacia este tipo de personas. Adicional a eso, como estamos enfrentados a una población paliativa y estamos hablando que el morir es un proceso normal, todo personal de salud es importante que desarrolle manejo de habilidades y control de emociones para afrontar de manera efectiva y saludables situaciones que se presentan con los pacientes y sus familiares ante el sufrimiento y la finitud de la vida. Ese es el tema que les quería compartir y también les coloqué esta frase que es de una médico paliativista española que me parece muy llegada al tema, perdón, que es cuidar la vida es un arte hasta el final. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Ronald Pogor por su valiosa presentación, por su experiencia y conocimiento en el proceso de rehabilitación con pacientes en cuidados paliativos. Si alguna persona tiene alguna pregunta, algún aporte adicional, por favor, el chat está dispuesto para este tipo de intervenciones. desde el momento no hay ninguna pregunta, no sé si alguien desea hacer una connotación o una pregunta al doctor. Doctor, muchísimas gracias por su intervención. Damos paso ahora a nuestra siguiente presentación relacionada con el cuerpo, movimiento y salud, estrategias para la promoción de la salud mental en el adulto mayor. A cargo de la doctora Angélica Peña, fisioterapeutas, terapeuta, magista en salud mental comunitaria y docente universitaria. La doctora Angélica ya se encuentra en sala. Por favor, me regala por el chat. ¿Eso no vale? Así. Doctora, buenas tardes. Ya tiene habilitado el micrófono y para compartir pantalla. Ahora sí, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Muchísimas gracias por participar, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues, nada, sin más preámbulos, vamos a empezar con este tema que realmente me apasiona agradeciéndole a Ilse por la invitación, Ilse Soto. Muchas gracias por la invitación para hablar acerca de cuerpo, movimiento, estrategias para la promoción de la salud mental en el adulto mayor. Quiero iniciar diciéndoles que cuando hablamos de salud, principalmente, hablamos del desarrollo humano. Hablamos de que la salud, es el bello proyecto aquí, eso, hablamos que debemos remitirnos a todos esos procesos que, como decía el anterior ponente, son supremamente fundamentales para la vida humana. Entonces, nos detenemos a hablar de la vida. Cuando hablamos de salud, hablamos de la vida. Y cuando hablamos de la vida, nos remitimos, como diría Amarantia Sen, al proceso de la expansión de las capacidades humanas en donde nosotros disfrutamos la vida. Y este proceso no es un proceso inacabado, es un proceso en el que las personas realicen muchísimas actividades y se van dotando de procesos que marcan a través de la experiencia, pero no es una experiencia cualquiera, es una experiencia a través del cuerpo. Entonces, estas necesidades y todo lo que sucede no se acaba en el momento en el que llegamos a la etapa de adultos. No se queda estancado ahí y tampoco podemos decir que estas experiencias quedan solamente en ese final de la vida. Así que tenemos que remitirnos para hablar de promoción de salud mental a lo que significa el cuerpo para el fisioterapeuta y por ende a lo que significa el cuerpo para las personas. Así que tenemos que el cuerpo es una expresión de la subjetividad de cada uno de los seres humanos. es el órgano por el cual nosotros socializamos y por el cual tenemos el acceso al mundo. Así que no podemos dejarnos de lado cuando hablamos de salud mental porque estaríamos perdiendo un gran elemento en donde nosotros podríamos transformar la realidad. Esto que les estoy hablando, esta representación del cuerpo está a partir del planteamiento que hace la fenomenología acerca de él y que está en una de nuestras teorías del movimiento. así que esa vía de acceso al mundo es completamente importante en el momento en que nosotros vamos a generar una interacción con un adulto mayor. El cuerpo es el que percibe, el que tiene hábitos, es insensuado, es emotivo. Por él conocemos el mundo y somos conocidos. Abordaré un poco más del cuerpo y su expresión adelante, pero quisiera dejarles el mensaje de cómo nosotros comunicamos con el cuerpo siempre que queremos entablar una conversación. Y parece que ese lenguaje corporal lo vamos perdiendo, pero no es así. Tenemos que ser muy observadores en el momento de la comunicación con el adulto mayor y sobre todo si queremos entenderlo desde una perspectiva de una persona que está dotado de experiencias y que aún puede vivir más. Esta experiencia humana nos posibilita el generar nuestra comunicabilidad con otros y generar comunidad para la promoción de la salud. Es supremamente importante generar esas comunidades, esos grupos en donde nosotros nos sintamos sostenidos. Así que en la comunicación nosotros encontramos un lugar común, lo reflexionado, lo ubicado, lo descrito que muchas veces y siempre está en el cuerpo. El cuerpo es en sí mismo, en el lenguaje y la expresión corporal, un acto comunicativo. El tiempo en que nosotros nos comunicamos con las personas es donde ocurren las vivencias que son inmensurables. Siempre nosotros debemos recordar esos momentos en donde el tiempo se nos pasó muy rápido o el tiempo se nos pasó muy lento dependiendo a cómo estemos en nuestro estado de ánimo. Así que el cuerpo es un gesto elegible y nosotros como fisioterapeutas pues estudiamos el movimiento corporal humano, ese movimiento que es la expresión del cuerpo, la expresión de la vida. El ser humano se mueve en un contexto histórico que no podemos desconocer en el momento en el que hacemos intervenciones de promoción de salud porque si nosotros centramos solamente a lo que está pasando en este momento y al atender las deficiencias cognitivas y entendemos que la salud de una persona es esa ausencia de la enfermedad, estamos evitando el proceso de desarrollo de una persona, estamos no reconociendo que esa persona tiene unas capacidades y un rol social que no se pierde a lo largo del tiempo. Así que el movimiento como una intención, como un instrumento de crecimiento, de maduración y de aprendizaje se hace fundamental para la interacción con el otro. Así que ese movimiento que está cargado de experiencias, ese movimiento que se produce en la vida y que tiene una intención es el mejor método para el aprendizaje y para la interacción. Así que nosotros cuando a mí se me decía que vamos a hablar de estrategias de promoción yo decía bueno, la actividad física y como lo dijo el anterior ponente no podemos concebir el movimiento solamente como una acción mecánica como lo haríamos por allá cuando estábamos hablando de descartes y ese movimiento mecánico en donde como carritos nos arreglan sino que estamos hablando de un movimiento y de realizar actividad física sí pensando en los músculos esqueléticos y en todas estas propiedades y cosas que produce el movimiento corporal humano en nosotros ese gasto de energía ese aumento del volumen sistólico todas esas cosas que pasan en nuestra dimensión biológica pero no podemos olvidar que la actividad física también se convierte en un momento de experiencia con el otro es una práctica que lo conlleva a uno a pensar y a reflexionar en sí mismo y reflexionar con el otro así que se hace fundamental el poder traspasar esos ámbitos en donde solamente reconocemos la actividad física como algo mecánico sino que debe estar unida también a la expresión de las emociones y a todas esas dimensiones del ser humano convirtiéndose en un instrumento fundamental para que ese cuerpo expresivo del que yo les hablaba anteriormente se haga presente ese gasto de energía esa reconexión con el ambiente y todo lo que podemos construir a partir del encontrarnos para movernos entonces les traigo aquí algunos de lo que podríamos llamar beneficios de la actividad física pero no solamente los beneficios tradicionales desde lo fisiológico sabemos que la actividad física favorece la integración del esquema corporal facilita las relaciones intergeneracionales induce cambios positivos en el estilo de vida aumenta los contactos sociales y la participación social muchas de las dificultades que se han tenido ahora con esta época de confinamiento y todo es que el adulto mayor ha sido reggado un poco de esas relaciones sociales en las que él está viviendo antes el momento de encuentro con sus vecinos era pues ir a la práctica de actividad física que se hacía en su municipio donde se encontraba con otras personas que eran igual que él y eso ha inducido a pues sentimientos de tristeza y de mayor soledad así que si miramos la práctica de la actividad física como un instrumento de cambio y de desarrollo podemos encontrar que es un buen medio para empezar la participación para generar lazos y redes de apoyo incrementa la calidad del sueño disminuye la ansiedad el insomnio y la depresión que son pues situaciones que suceden mucho en esta etapa de la vida constituye una gran manera de encontrarse a sí mismo y de poder reconciliarse con uno mismo reconciliarse con su cuerpo refuerza la actividad intelectual aumenta el trofismo muscular y además que permite algo que es muy importante y es que esa elección libre de realizar una actividad física bien sea desde la lúdica que vamos a hablar ahorita o bien sea desde la práctica de ejercicio regulado como tal hace que nos hagamos conscientes de nuestra salud y empecemos a generar un cambio en esos hábitos de vida en torno a ello la distracción y el alejamiento de quizás situaciones que nosotros consideramos problemáticas hace que se generen mayores estrategias para el afrontamiento del estrés porque se permite a partir de la práctica de actividad física mayor claridad de las emociones mayor reflexión sobre las mismas y por lo cual generar unos planes para afrontar esa situación por la cual yo estoy atravesando sin toda esa mediación del estrés reconcilia a la persona con sí mismo porque la hace volver hacia su propio cuerpo y hacia qué potencialidades tiene recordemos eso que les decía al inicio muchas veces nosotros reconocemos en el adulto mayor aquello de lo que carece pero no reconocemos las grandes potencialidades que tiene en la vida humana en el diario vivir esas grandes cosas que aún puede aprender y que el movimiento también le va a facilitar ese aprendizaje así que él se va a dar cuenta de sus capacidades a partir de ese reconocimiento histórico de movimiento de contexto de emociones que se da a través de la práctica de actividad física y lo que les decía el apoyo social y los compromisos que se generan hace que tengan un refuerzo positivo en cuanto a su autoestima pero hay que también centrarnos en pensar que la lúdica como ese proceso cotidiano en donde estamos inmersos como una forma de relacionarse también es una gran estrategia es diferente si yo a una persona vengo a hablarle de actividad física desde una perspectiva muy desde la prevención y decirle es que tiene que ser actividad física porque no se va a enfermar a hablarle desde el goce y el disfrute de lo que puede generar la actividad física en sus relaciones interpersonales allí la lúdica como esa forma de relacionarse con la vida y de disfrutar esos actos quizás de recreación y de tiempo libre empieza a ser fundamental así que hay que centrarnos también en que la lúdica es muy diferente al juego y ahí cometemos un error cuando estamos trabajando con el adulto mayor y es que muchas veces nosotros consideramos que hacer lúdica es jugar o infantilizar al adulto mayor y por eso hay un gran rechazo al movimiento y a ese movimiento que es divertido que es gozoso porque los juegos no se hacen con la persona sino que se hacen muchas veces o ignorando a la persona y poniéndola en un segundo lugar sin promoverle la toma de decisiones sin que estas actividades del disfrute sean valiosas para él partiendo desde la elección y desde algo muy importante para la promoción que es desde la capacidad así que hay que garantizar ese ambiente en donde a través de distintas y del movimiento nosotros nos relacionemos desde una relación directa con el adulto mayor esta actividad lúdica permite la creatividad el ser capaces de reconocer que somos creadores que aún a la edad y olvidando un poco ese contexto que en el cual se sobreprotege al adulto mayor la creatividad entra a jugar un elemento importante en esta lúdica y en la lúdica del movimiento así que hace que haya un mayor sentido de vida en donde descubre que yo puedo innovar que tengo muchas potencialidades pero como trasladamos todas estas estrategias al día a día creo que el COVID-19 nos ha generado muchas interrogantes en el relacionamiento nos ha generado muchas cosas como podemos traer esos conceptos de cuerpo y de movimiento al día a día con acciones muy pequeñas reconociendo que en este momento se nos está pidiendo un distanciamiento social más no un olvido social y reconociendo también que estas acciones de promoción de la salud son interdisciplinarias yo tengo que pensar que estas acciones deben ir en la cotidianidad de las personas es muy importante mantener la conexión activa por los medios masivos de comunicación que el adulto mayor se sienta parte de lo que está sucediendo y no como alguien que se debe proteger y que es un riesgo y eso es muy importante facilitar la comunicación con otros sabiendo que existe quizás un limitante en el reconocimiento de esos medios para comunicarse con otros es muy importante que el adulto mayor participe activamente de las actividades de la casa y no se aísle en su casa muchos de los adultos mayores en esta época de confinamiento han vuelto a la casa de sus personas allegadas y se siente como una visita recuerda sus posibilidades de acuerdo a sus necesidades y eso que les decía del disfrute se hace necesario hacerlo partícipe adaptar las rutinas en donde estamos para que él se haga parte también de ese conjunto y de esa red en la que nosotros estamos que es ahora la familia ese contacto social debido al COVID ha quedado reducido a la familia y la familia no puede olvidar que habían otros roles que son necesarios mantener en el adulto mayor realizar actividades en el hogar y ahí sí la actividad física de la que hablábamos anteriormente esa actividad física que es enriquecida por la lúdica el disfrute el gozo a través de encuentros presenciales y virtuales quizás facilitar estos momentos en donde nos estamos relacionando con el otro dar cabida a la lúdica como una expresión natural como una expresión intergeneracional que nos permite acercarnos dar espacios para que las personas y los miembros de la casa se relajen y puedan encontrar un descargue emocional placentero es muy muy importante dar nuevas oportunidades ofrecer esas oportunidades de aprendizaje desde el respeto hacia el otro reconociendo esos intereses promoviendo actividades espaciotemporales promoviendo actividades que nos lleven al aquí a la hora al estar juntos al compartir generar espacios de escucha activa la escucha activa y la comunicación como les decía cuando hablábamos de cuerpo es muy importante leer el lenguaje corporal leer lo que la persona nos quiere decir leerlo a través de su cuerpo ver cuáles son las cosas que le incomodan y le dificultan desde la empatía y permitir la expresión de las emociones como se sienten muchas veces nosotros preguntamos pero no esperamos la respuesta porque nos da miedo quizás la respuesta pero ser también empáticos en esa comunicación porque así como yo estoy sintiendo incertidumbre estrés por el teletrabajo la otra persona también lo tiene es importante evitar el aislamiento dentro del hogar y que se convierta y que se convierta el cuarto del adulto mayor en donde él está las 24 horas del día invitarlo a esos espacios comunes en donde el poner el televisor un solo televisor en el centro de la casa puede ser una opción para que todos nos encontremos evitar que se abandonen las actividades ¿cómo lo podemos hacer? pues adaptando en su mayor en la mayor de las posibilidades esas actividades que se hacían en el orden presencial al orden virtual ¿cómo podemos hacer para facilitar que nos encontremos y que nos encontremos a partir del teléfono de la virtualidad de eso que nos une y que lo unía a esos contactos sociales? algo que es muy importante es no suponer sino preguntar siempre desde una comunicación asertiva preguntar desde el evitar el juzgar y no sobreproteger al adulto mayor reconociendo que no es un niño sino que es un ente activo que en la medida de sus capacidades cognitivas puede decir lo que piensa y se le debe dar la oportunidad de también decirlo propiciar los encuentros virtuales como ya les decía con los círculos sociales permitir los espacios de espiritualidad para el adulto mayor son muy importantes así que en la medida de las posibilidades con todos los protocolos de bioseguridad y también apoyándonos en las redes sociales y en todos estos propósitos que han hecho diferentes órdenes religiosas de promover las eucaristías de forma virtual es muy importante que nosotros seamos un canal de comunicación para esta área que es tan importante para algunos adultos mayores generar nuevas redes muchas veces se hace necesario fortalecer las redes del lugar en donde vivimos y generar también esos espacios de conversación con otras personas con otras realidades y en otra cotidianidad promover el intercambio de experiencias los momentos de calidad sabemos que por el teletrabajo no tenemos tanto tiempo tanto tiempo quizás para poder compartir tiempos de cantidad así que se hace necesario compartir tiempos de calidad y algo muy importante es que el ser solidarios va a permitir que el adulto mayor empiece y reconozca que existan otras personas y que esto lo va a dotar de esperanza así que yo les agradezco el tiempo que me han dado espero no haberme pasado creo que antes fue muy muy rápido les agradezco muchísimo la invitación y quedo atenta a todas sus preguntas gracias doctora Angélica muchísimas gracias por su valioso aporte por su valiosa intervención un excelente tema muy articulado a la que muchas de las personas que trabajamos desde el envejecimiento activo estamos proponiendo y obviamente hace referencia a un marco teórico desde la formación y desde la comunicación que tenemos que tenemos en todos los aspectos la verdad un tema bastante interesante de resaltar muchísimas gracias doctora por su valioso aporte por toda la trayectoria que nos ha compartido el día de hoy no sé si alguna persona en el chat tenga alguna pregunta alguna anotación o algo para comentar con la ponente David pues sí quiero agradecer a Angélica tu participación yo conozco ya digamos hemos hablado de la trayectoria que hemos tenido has tenido sobre este trabajo con adulto mayor y pues sí quiero felicitar las posturas que van mucho más allá del trabajo solamente la actividad física y pues que ayuda mucho a nuestros estudiantes en este momento porque la mayoría de nuestros participantes son estudiantes y pienso que por ejemplo en la práctica nuestra ha ayudado muchísimo esperamos a vislumbrar una manera diferente de abordar el adulto mayor que va más allá de la enfermedad entonces yo sí quiero agradecerte esa participación y haber aceptado pues la invitación Angélica a ustedes muchísimas gracias es muy importante algo que dice Sergio Escobar en el chat y es que sí van va muy enfocado en en esa apuesta quizás de promoción de salud de Ottawa el pensamiento de recordar las capacidades que tenemos en vez de centrarnos en esas deficiencias recordando que la salud es ese proceso en el cual transitamos y no simplemente la ausencia de una enfermedad nuevamente muchas gracias Ilse y muchas gracias a todos por escuchar muchísimas gracias doctora Angélica nuevamente una excelente apuesta de intervención desde el quehacer del fisioterapeuta dando proceso continuando con el proceso de los ponentes de nuestra segunda jornada de la tarde damos paso al área de tecnología de innovación que es uno de los ejes que hemos venido trabajando desde el simposio iniciamos con la doctora Claudia Fernando Giraldo fisioterapeuta de la Universidad del Valle especialista en educación de la Universidad Santiago de Cali magíster en salud pública de la Universidad del Valle y actualmente estudiante del doctorado en ciencias aplicadas de la Universidad Santiago de Cali quien en el día de hoy nos presenta su ponencia relacionada con tecnologías como herramientas de evaluación diagnóstico e intervención en el adulto mayor muy buenas tardes doctora Claudia ya le habilito el permiso que pena listo ya bueno muy buenas tardes muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y pues aquí muy complacida de poderles compartir un tema que me apasiona me gusta muchísimo y pues que tiene que ver con algo que es muy de la actualidad voy a empezar por acá compartiendo la pantalla en un segundo listo me confirmas me confirmas David de pronto ya está ya está ya puede presentar por favor listo como herramientas de evaluación diagnóstico e intervención en el adulto mayor muchísimas gracias a David por la presentación más que nada decirles que estoy supremamente contenta de participar en este evento y bueno la ponencia la idea es como abordar estos tres objetivos con ella con ella quiero brindar conocimientos acerca de las nuevas tecnologías en rehabilitación al alcance del adulto mayor visibilizar la utilidad y beneficio las nuevas maneras de abordar la salud en el adulto mayor a través de estas nuevas tecnologías y describir un poco las aplicaciones y algunos de sus usos en el área de la geriatría disponibles en el mercado de esto hay muchísimo hay muchísimo y por supuesto digamos que por este espacio corto voy a tratar solamente de dar unos esbozos pero básicamente para todos nosotros pues y más con esta situación actual pues nos hemos dado cuenta del progresivo aumento en el desarrollo de las tecnologías de la innovación y comunicación llamadas TIC y todas sus herramientas digitales que a partir de estas tecnologías han digamos se han venido difundiendo esto pues ha sido uno de los grandes avances del individuo en torno a mejorar los procesos comunicativos y sobre todo a que nos ha permitido facilitar el acceso a todo tipo de información en espacio no real porque tenemos la posibilidad de digamos tener vínculos con otros lugares con bibliotecas repositorios revistas con nuestros amigos o personas que están en otros lugares bueno pues para el adulto mayor esto ha sido también un cambio un cambio que ha generado en algunos momentos un poco de estrés pues sabemos que digamos nosotros no somos nativos digitales y digamos que como migrantes a estas nuevas tecnologías pues tenemos que irnos como acogiendo a ellas por tanto pues básicamente estas nuevas tecnologías han venido para poder solucionar problemas y necesidades individuales pero también colectivas y ha facilitado que haya como un nuevo avance y una nueva forma digamos de intervención en estos agentes activos de salud cierto ya sea como consumidores o como facilitadores o productores de estos procesos de innovación dichas tecnologías pues digamos que requieren cierto de unos destrezas de unas habilidades que no solamente tienen que ver con las destrezas manuales sino con las destrezas también cognoscitivas es decir hay que hacer todo un proceso como del manejo de acceder a ellas de no tenerles como ese temor o ese miedo pero pero también ha favorecido mucho los procesos de mejorar las relaciones interpersonales es decir nos ha facilitado digamos cerrar esas barreras de distancia y hacer también pues que estemos muchísimo más activos en la vida cotidiana en la actualidad se han desarrollado muchísimas aplicaciones móviles que son las conocidas como apps cierto y esto pues también ha permitido que nosotros podamos tener nuevas formas de actuación ya sea desde la prevención desde la promoción desde la intervención si hacer seguimiento incluso de hasta de los mismos procesos terapéuticos o de rehabilitación entonces pues esto nos ha digamos que ofrecido esa posibilidad de implementarlas pero para ello pues debemos familiarizarnos con ellas debemos como conocerlas y empezar a hacer una mayor búsqueda hacer como más críticos cierto a la hora de poder seleccionar algunas de estas tecnologías es importante conocer como algunos conceptos para tratar de diferenciar y saber como a qué es que nos estamos refiriendo lo primero es que debemos entender qué es una tecnología médica entonces como concepto básico es todo lo que identifica aquellos equipos o sistemas complejos y sofisticados pero como lo menciona la oficina de evaluación tecnológica de Estados Unidos es que son un conjunto de fármacos equipos aparatos de procedimientos de estructuras de salud sistemas de información que son susceptibles de ser utilizadas por los profesionales de medicina o en este caso digamos ampliándolo un poco a los profesionales de la salud para hacer acciones de prevención diagnóstico tratamiento y rehabilitación en todas las formas que permitan mejorar la calidad de vida de los individuos y de una comunidad estas tecnologías pues digamos que han tenido un proceso de división cierto o sea se caracterizan porque hay tecnologías para los procesos diagnósticos pero también para procesos terapéuticos o en algunos casos de las dos cierto mixtas y también hay nuevas tecnologías de tipo compensadora vamos a ver como algunas de ellas y solamente como para esbozarlas porque quiero centrarme al finalizar sobre las aplicaciones sobre las tecnologías diagnósticas pues nosotros hemos mirado o hemos visto que ya han venido apareciendo una cantidad de instrumentos que nos han facilitado por ejemplo procesos de evaluación y de diagnóstico de medición como por ejemplo existe el goniómetro electrónico o el electrogoniómetro que es mucho más confiable son equipos que digamos que son adheridos al cuerpo y ya están registrando digamos automáticamente en una plataforma en un software la medición es completamente confiable fidedignas de los rangos de movilidad por ejemplo también tenemos los dinamómetros las pinzas manuales que son aquellos instrumentos tecnológicos que nos miden fuerza de agarre y fuerza al momento de hacer cualquier manipulación tenemos los inclinómetros cierto o los posturógrafos entonces que son equipos muy sofisticados que permiten como evaluar la postura el control postural el balance que un adulto mayor tiene y existen también las plataformas de presión nosotros en el laboratorio de la universidad tenemos un laboratorio muy equipado y allí pues algunos de nuestros estudiantes han tenido la posibilidad ya de empezar a conocerlo sea a practicar o a trabajar con él como tecnologías diagnósticas y terapéuticas es decir mixtas pues tenemos los equipos isocinéticos como el que ven allí por ejemplo en la imagen es un equipo que permite no solamente evaluar cierto la cantidad de fuerza de movimiento a velocidades regulares o a velocidades controladas sino que también nos sirven como instrumento de terapia es decir poder rehabilitar por ejemplo las cirugías de artrosis de rodilla con muchísimo control por supuesto de velocidad de fuerza de rango de movilidad y tenemos pues los sistemas que son de valoración o de rehabilitación al equilibrio entonces por ejemplo aquí podemos estar haciendo un proceso de evaluación de cómo está el equilibrio durante la marcha hay unos suspensores que favorecen por ejemplo cuando el paciente tiene síndromes vertiginosos o alguna alteración vestibular para evitar entonces cualquier tipo de caída pero una vez también puede servir de método terapéutico es decir que no solamente son usados para detectar o determinar cómo está sino que lo podemos utilizar como un método ya de intervención y están las otras herramientas tecnológicas como son las plataformas móviles como vemos allí en la imagen son plataformas sofisticadas donde nos permiten estimular mucho la función proprioceptiva el manejo de centros de gravedad la estabilidad del balance facilitar la marcha pero también hemos visto que ha llegado ya ahora la robótica entonces vemos como ahora la robótica están siendo unos facilitadores vemos allí por ejemplo una imagen este es un robot cuidador están utilizándose mucho en España y están facilitando el acompañamiento sirven de alarma le ayudan al adulto mayor a que no olvide un medicamento de compañía le pone conversa en fin o sea todo lo que inclusive hoy en día pudiéramos cualquiera de nosotros aspirar a tenerlo para el día a día y está la realidad virtual como proceso terapéutico para mejorar y estimular el movimiento la interacción con actividades de juego cierto de estimular movilidades en las extremidades superiores en las extremidades inferiores hacer todo lo que es estimulación sensorial y también están existen las por ejemplo aquí vemos el videojuego pero también tenemos tecnologías compensadoras o de asistencia como por ejemplo podemos estar ahorita hablando de prótesis de última generación prótesis electrónicas en este caso estamos viendo por ejemplo una prótesis biónica ocular que ya se están aplicando y se están utilizando en adultos mayores y ayudas para la movilidad en una forma ultraligera entonces sillas de ruedas electrónicas fácilmente como la podemos ver aquí fácilmente plegables que favorecen o facilitan los procesos de transporte y de traslado y de ubicación en nuestro hogar también existe la bioingeniería y la bioingeniería ha sido una de las disciplinas que ha combinado ciertos conocimientos como son la ingeniería la biología y la medicina en favor de mejorar la salud humana y esto ha implicado pues que se elaboren y se desarrollan nuevos dispositivos con algoritmos muy específicos métricas que permiten mejorar la prestación de servicios de salud y mejorar la práctica médica en bioingeniería también tenemos muchas herramientas que nosotros en medicina física y rehabilitación podemos estar utilizando como son por ejemplo en la instrumentación biomédica los medidores de señales bioeléctricas como el electromiografía el electronecefalograma el electronecefalograma por ejemplo y la electrocardiografía también están la polizomnografía no traje una imagen aquí pero digamos que son equipos muy interesantes que están a la vanguardia de nosotros poder acercarnos a determinar muchísimo más y más efectivamente como en dónde están las alteraciones o las deficiencias sobre las cuales vamos a intervenir y están los equipos de biomecánica como por ejemplo tenemos aquí el equipo de sistemas de mediciones de los parámetros espaciotemporales de la marcha como tenemos nosotros en el laboratorio por ejemplo con kinetics y otros análisis cinemáticos y cinéticos que favorecen y facilitan muchísimo el que podamos llegar a determinar muy bien entonces en dónde está la alteración en el ácido mayores en la velocidad en la altura cómo podemos hacer y llegar a hacer intervenciones muchísimo más efectivas y aquí pues que es donde digamos que es como el foco que quiero llevarlos es acerca de la cibersalud o las el uso de tecnologías de información específicamente a través de los dispositivos móviles como las celulares o los teléfonos inteligentes o las tabletas básicamente a través de estos dispositivos móviles se ha creado como actualmente la generación de aplicaciones de apoyo que nos ha permitido a todos los profesionales como acceder un poco a mejorar la calidad de nuestra prestación de los servicios y pues a facilitar y a favorecer el acceso de la información a todos los pacientes a todas las personas a todos los profesionales disminuyendo disminuyendo un poco los costos de atención y favoreciendo la accesibilidad es decir no debemos esperar tampoco y creo que este fue un gran ejemplo lo que nos pasó con la pandemia ¿cierto? que nos dimos cuenta que no necesitábamos necesariamente estar en vivo y en directo que podíamos también como acceder a otras formas de intervención que pudieran ayudar a todas las personas en este proceso de sobrellevar y no dejar pues de lado todos los procesos que venían haciendo en consultorios o en intervenciones de manera presencial entonces nos ha tocado hacer un poquito el aprendizaje de todos los remontes aquí es donde viene entonces el término para que tratemos de ubicarnos un poco y es el uso de las apps de las aplicaciones o application como es la abreviatura en inglés que son programas que se instalan en los dispositivos móviles y que suelen tener en lo generalmente cierto un tamaño muy reducido para que precisamente pues sea adaptado a cualquier dispositivo con al alcance de todos y permite como adaptarse la capacidad de almacenamiento de información en esos dispositivos estas apps digamos que su objetivo es facilitar la consecución de una tarea determinada a través del tacto todas en su mayoría se utilizan a través del touch el toque y pues se pueden acceder a ellas a partir de diversos digamos servicios que existen en el mercado para iPhone y para iPad pues existen las App Store o las iTunes Store y para los equipos de Android las Google Play cierto entonces a partir de estos mecanismos podemos acceder a cualquiera de estas siguientes herramientas ¿cuáles son los beneficios que han ofrecido las App en términos por ejemplo de lo que es el alcance a esta población a nuestra población objeto de intervención y es que en las ciencias de la salud ha facilitado el empoderamiento de los pacientes es decir que ha permitido tener una el adulto mayor pueda tener más capacidad de toma de decisión saber que quiere tomar su propia decisión de lo hace no lo hace acceder a toda la información ha permitido promover la salud a través de ella cierto y modificar hábitos de vida que de alguna manera pues necesitamos ¿no? como ese semaforito ¿no? como bueno de ojo cuáles son los alimentos más saludables haga ejercicio algunas interacciones que tienen que ver con el mejoramiento de los procesos de comunicación y en fin y esto pues ha cambiado un poco las relaciones y los procesos de interacción entre las personas también ha ofrecido la posibilidad de poder hacer monitoreo y almacenamiento de información a nivel de las ya específicamente en el área de geriatría pues hay muchas apps que han proporcionado ayudas muy concretas en contra del deterioro cognitivo y esto ha sido muy interesante porque digamos que hemos tenido como la gran crecimiento cierto y la gran prevalencia de personas con Alzheimer con alteraciones de tipo mental ansiedad depresión que afecta la cognición y también ha favorecido la integración social y la integración familiar ha evitado procesos de aislamiento entre las personas en la medida en que nosotros ayudamos a un adulto mayor a que se conecte que se active que forme grupos si por ejemplo nosotros desde la práctica adulto mayor con la Santiago hemos creado grupos de de whatsapp les hemos enseñado a manejar el zoom y hemos hecho un proceso de capacitación para que a través de estas plataformas podamos seguir haciendo la prescripción del ejercicio podamos seguir haciendo estimulación de las funciones cognitivas podamos seguir haciendo encuentros el bingo si o sea una cantidad de cosas que creíamos que solamente las podíamos hacer en presencia cierto de manera presencial pero no definitivamente las hemos podido lograr las tienen una clasificación ellas se clasifican en informativas porque a partir de ellas pues se ofrecen información como detallada puede ser específicamente sobre patologías o sobre algunos aspectos de salud específicos pero también hay valoración y son aquellas que nos permiten hacer como una un proceso netamente de evaluación de medición y nos sirven para hacer diagnósticos y de intervención porque pues permite a través de ellas poder organizar un plan de ejercicio cierto que hacen la primera semana en la segunda con qué número de series con qué repetición también hay apps específicas para hábitos de vida o para algunas acciones muy específicas vamos a ver algunas yo sé que el tiempo aquí es un poco corto voy a tratar de simplemente como esbozar por ejemplo tenemos esta app que se llama fisioterapia a tu alcance este es el logo con el que lo pueden encontrar el objetivo de ella principalmente es que ofrece una serie de videos de ejercicios explicativos de automasajes muy fáciles de entender esta aplicación digamos es muy interesante para todo tipo de pacientes pero la estamos utilizando mucho en estos momentos para adultos mayores porque ofrece asesoramiento personalizado y ofrece también hacer consultas en línea para algunas lesiones específicas el tipo de usuario que puede acceder a ellos son unos profesionales y pacientes es gratuito que es lo más interesante y puede ser usado tanto en plataformas IOS como Android en versiones que obviamente por ejemplo estas son versiones posteriores a estas ediciones pero miren que el peso o el tamaño digamos de esta aplicación realmente no es muy alto son de 15 megas el idioma es en español así que es de muy fácil acceso voy a mostrarles algunas formas como se ven entonces cuando ustedes la descargan aquí pues primero les da un saludito cierto allí entonces hay unas iconos que le permiten entonces buscar ejercicios por zona corporal o por palabras claves si algunas consultas ustedes aquí pueden entonces ver si queremos por ejemplo ver algunos ejercicios específicamente para cabeza cuello hombro si incluso para algunas enfermedades específicas y entonces ejercicios para fases agudas o agudas de lesiones del hombro aquí por ejemplo estaba específicamente metida en hombro pero es para cualquiera de los segmentos corporales esta entonces es una aplicación informativa una aplicación evaluativa está la Geriatric App esta es una app muy interesante que creó la Universidad Nacional y está diseñada para facilitar a los profesionales de la salud poder hacer toma de decisiones y evaluar a través de la valoración geriatric integral evalúa siete dominios cognitivos emocional funcional fragilidad comorbilidad los aspectos farmacológicos y la nutricional es para exclusivamente profesionales porque pues obviamente allí necesitamos comprender un poco cómo aplicarlo y entender los test y está en español voy a mostrarlas aquí entonces usted ingresa va a encontrar esta plataforma con cada uno de los ítems que usted quiere evaluar todas las escalas las siete escalas luego se va a meter en alguna digamos que en la cognitiva y en la cognitiva hay dos test está el mini-coq y está el mini-mental test y usted pues se mete hace toda la aplicación a su paciente entonces le hace las preguntas chequea aquí cuál fue la respuesta y posteriormente pues le da una calificación si su puntaje por ejemplo fue de 16 entonces tiene un deterioro cognitivo o sea interesante bueno otra de las ap evaluativas que quise incluir aquí porque sé que de todas maneras tenemos aquí de todo tipo de personas es la alga que es acerca de los gases arteriales muy interesante porque aquí nos ha favorecido muchísimo esas operaciones matemáticas que tenemos que hacer esta evalúa todo lo que son procesos de oxigenación ventilación equilibrio ácido base es para profesionales es gratuito miren el sistema solamente pesa 3 megas o sea muy poquito no ocupa mucho tamaño en nuestro computador en nuestro celular y miren acá usted simplemente mete aquí los datos y al final le arroja en qué estado está el paciente y entonces está en un estado ventilatorio y ventilado o con un estado ácido base con un pH disminuido en un estado ácido base de acidosis mixta con un pH o reducido o normal en fin entonces pues favorece y facilita muchísimo estos procesos otra de las apps evaluativas es la neuroscore muy importante para pacientes neurológicos sobre todo con Parkinson epilepsia demencia que en nuestra mayoría digamos en la población adulta mayor podemos en algunos momentos contar con este tipo de trastornos cierto coma depresión esclerosis múltiple y accidentes cerebrovasculares bueno esta es una aplicación que viene en dos idiomas en inglés en español y creo que ya le están haciendo hacia otros idiomas francés y otros y pues básicamente aquí esta por ejemplo la versión en español entonces te muestra aquí que patologías las escalas hay algunas formas de exploración entonces aquí por ejemplo te puedes meter en las patologías le das click a la patología y bueno básicamente entonces te dice que le debes evaluar cierto entonces le vas a evaluar pares craneales fuerza reflejo sensibilidad coordinación marcha o sea son herramientas que definitivamente nos hacen falta es como explorarlas utilizarlas en invitaciones un poco a eso y ahorita vamos a ver entonces las apps de tratamiento entonces tenemos la neurofit o neuro gimnasio en la versión de español esta viene en varios idiomas es totalmente gratuita y básicamente está dirigida a pacientes y familiares o cuidadores de pacientes con Parkinson ayuda y brinda muchísimos consejos acerca de cómo hacer el ejercicio de qué aspectos debe realizar para las actividades de la vida diaria para pararse sentarse cómo acomodarlo entonces aquí están por ejemplo las posturas la movilidad algunos ejercicios y recomendaciones de cómo caminar y hacer ejercicios de coordinación en fin son aplicaciones muy muy amigables y tenemos también entrena tu cerebro o senior games que estimula la capacidad de retención memoria corto a largo plazo y ofrece también unos juegos unos juegos de memoria muy interesantes como tipo concéntrese como tipo lotería aquí hay algunas tipo laberinto cómo resuelve un problema es interesante cómo por ejemplo es muy utilizado para pacientes incluso con deterioro cognitivo leve o con Alzheimer en el estadio 1 porque les permite de pronto pues estar un poco más activos y resolver problemas de la cotidianidad que son realmente para ellos muy difíciles de lograr y están las aplicaciones por ejemplo para los hábitos saludables esta es pues una aplicación de ejercicios para personas mayores diseñado entonces con el objetivo de evitar la pérdida de la masa muscular cierto toda esta sarcopenia osteopenia y evitar la osteoporosis a la vez que ayuda a evitar riesgo a caída y sus futuras consecuencias nefastas como son las fracturas es gratuito también viene en idioma inglés y español y aquí las podemos ver entonces aquí hay algunos ejercicios para mejorar equilibrio fuerza posturas específicas para el yoga va por grados de dificultad entonces aquí la persona por ejemplo el fisio le puede organizar un plancito a su paciente cierto y decir listo el primer día que debe hacer como lo debe ejecutar le pone el tiempo y él simplemente va cumpliendo aquí cierto va cumpliendo con ese ejercicio hasta cumplirlo definitivamente y llegar entonces a niveles de dificultad más avanzados y esto pues favorece y mejora mucho la condición física está la específica también una aplicación específica para Alzheimer muy útil utilizada principalmente en España pero nosotros también tenemos acá ya estamos haciendo la universidad nacional está implementando una muy interesante la están haciendo prueba piloto y pues el objetivo principal es cómo podemos nosotros ayudar a interactuar con estas personas con procesos educativos con ejercicios prácticos con hacer todo un plan de intervención diario ¿sí? y y pues aquí algunas imajencitas de la prueba que les menciono bueno bueno como conclusiones básicamente que gracias a todos los avances en el desarrollo tecnológico pues los digamos que nosotros profesionales hemos podido acceder a otros recursos ¿no? a recursos interactivos a recursos de poder hacer monitoreo y asistencia de pacientes de una manera mucho más interactiva dinámica no dejarnos vencer un poco por estos procesos de lejanía de no poder ir a un centro médico consultorio personas que incluso por sus recursos económicos tienen esa limitación que nos han ofrecido una amplia gama de herramientas no solamente para comunicación sino que miren como nos están ofreciendo manejos desde lo preventivo desde el diagnóstico desde la intervención pero que necesitamos estar capacitados para poder usarlos es decir necesitamos acceder a ellos necesitamos cacharrearlos como se dice ¿sí? para poder ayudar y facilitar a una instalación de esto en el equipo de un adulto mayor de un cuidador de un familiar de los fisios que están yendo a domicilio ¿cierto? terapias domiciliarias y como puede a través de esas herramientas facilitar mucho los procesos incluso pues de evaluación porque no tenga un recurso o un implemento que no se pueda desplazar ¿cierto? un equipo costoso que a veces es difícil desplazarlos por la variedad de utilidad de las aplicaciones pues necesitamos realmente ser muy selectivos es decir que debemos conocer muy bien las necesidades e intereses de cada individuo en particular o de la población en general ¿sí? para poder seleccionar las más pertinentes y bueno una gran invitación a que seamos creadores e innovadores ¿sí? vemos por ejemplo como universidades ya están implementando muchísimas herramientas digitales para el diagnóstico ¿sí? para evaluación pero también podemos hacerlo o sea es decir la invitación aquí es que chévere que podamos sacar de acá un semillero de investigaciones en hacer creación innovación de tecnologías de aplicaciones que podamos obtener una patente así que mi invitación pues queda totalmente abierta y pues muchísimas gracias cualquier duda inquietud preguntas muchísimas gracias a la doctora Claudia Fernando Girardo por esta excelente presentación personalmente nos invita a otro tipo de acciones o tecnologías que podemos usar incluso muchas de esas fueron usadas hoy en día por el tema del confinamiento obligatorio principalmente algo ahí fue donde tuvimos que aprender rápido la invención de mucha aptidaje hoy en día por ejemplo lo hemos visto en los diferentes programas en las prácticas comunitarias de cómo nos hemos tenido que involucrar y más que esto involucrar al grupo poblacional porque finalmente eso es uno de los retos que tenemos hoy en día de cómo el auto mayor vamos a irlo incorporando paulatinamente a este proceso porque obviamente hay condiciones socioeconómicas que también incluyen en ellas que es la principal causa no sé si alguno tiene una pregunta sí por supuesto a mí sí me gustaría conocer mucho no sé que aquí hay de todo profesionales si hay algunos que han podido acceder a otras herramientas yo hice una selección solamente de aquellas que en adulto mayor pueden ser más fácilmente aplicables pero hay demasiadas sí o sea haciendo una una revisión de esto me encontraba que son más de 384 y eso que creo que pasé por encima de 384 aplicaciones para el adulto mayor sí que me me quedé asombrada me quedé asombrada totalmente pero pues quise como traer solamente como una de cada una cierto una evaluativa una de diagnóstico una intervención para tratar como de desbozar un poco dejar más bien abierta la ventana a interactuar por aquí y de pronto conocer si hay algunos que ya tengan otras herramientas interesantes que estén utilizando con sus grupos de adultos mayores o con sus pacientes específicamente entonces no sé te gustaría profe antes de unas preguntas que nos está haciendo yo sí le quería hacer como una duda que me ha generado que por acá me están escribiendo por el privado es cómo pueden hacer las personas a estas herramientas es decir tienen algún costo son totalmente gratuitas todas las las que yo les puse aquí y espero pues no sé si haya la posibilidad de compartir estas memorias todas que yo les puse aquí las escogí precisamente las gratuitas y son totalmente gratuitas simplemente si su equipo es android se va a google store cierto a google play y le da el nombre de la por ejemplo si quieren pueden hacer el ensayo así como por ejemplo fisioterapia a tu alcance sí fisioterapia a tu alcance le dan entonces la la el nombre la buscan y simplemente allí le dan descargar es de total libre acceso profe y usted que ha tenido experiencia ya con el manejo pues cuáles han sido como las más como que tienen mejor proceso de aplicación o que son un poco más amigables o que son más didácticas en el momento de aplicarla o depende para lo que sí exacto te iba a decir eso depende mucho de para qué las o sea cuál es la necesidad y la expectativa con tu paciente entonces por ejemplo yo he tenido la oportunidad de trabajar con la geriatric app sí que es la evaluativa tiene los siete dominios interesantes para evaluar y bueno le ahorra uno sacar el cuestionario cierto y hacer el checklist a mano y sumar los puntos no sé qué porque aquí te lo hace totalmente automático y tú tienes simplemente allí le vas dando las pestañitas y ella te va diciendo cuál es la pregunta que le debes hacer al paciente cuál es el dibujo que le vas a pedir que te haga sí y tú simplemente es le apuntas allí le das la puntuación que él ha sacado y automáticamente al final te dice el digamos te da un puntaje un score cierto desde cada uno de los componentes o dominios entonces te dice si de pronto es un paciente en riesgo para un deterioro cognitivo o si ya tiene un deterioro cognitivo leve te da entonces allí el puntaje por ejemplo en la escala de Bartel entonces te dice si tiene un nivel de dependencia leve moderada severa en fin las que tienen que ver con evaluación y diagnóstico todas son muy y muy interesantes y favorecen como les digo el que ellas mismas ya te dan la interpretación las que tienen que ver con intervención pues por ejemplo ahorita nosotros estamos enseñándoles a los grupos de adultos mayores cómo acceder a estas de intervención a estos juegos entonces por ejemplo tenemos los juegos de concéntrese los juegos de memoria y pues lo estamos haciendo a través de la plataforma zoom entonces nos conectamos con el grupo de adultos mayores y lo vamos haciendo le compartimos pantalla y les vamos enseñando entonces pues vamos haciendo los ejercicios prácticos allí con es decir esto es supremamente de mucha facilidad y por ejemplo como decía la doctora Viviana esta mañana la neuroplasticidad en el adulto mayor no hay que descartarla o sea puede ser que el proceso sea lento si de pronto uno le explica a una persona algo a un adulto mayor y pues hay que hacerlo cierto hay que darle el tiempo que lo haga que la acceda si pero hay que hacerlo pero ellos han aprendido y están encantados jugando si entonces les dejamos tareas no entonces y eso es por nivel de complejidad entonces les decimos por ejemplo para esta semana todos nos van a hacer el nivel 1 y vamos a ver quienes pasaron el nivel 1 entonces muchos ya van en el nivel 3 se nos han adelantado porque eso es como oso esto es como que va como que lo va engomando a uno y ellos se van engomando a ellos les gusta y les parece divertido además porque se conectan en línea con otros y entonces pueden ver en el nivel en que está el otro compañero entonces por ejemplo en las sesiones dicen ay no vea usted perdió o no sé qué entonces es como chévere muy interesante profe muchas gracias aquí hay una pregunta de Nicolás Peña Novoa que nos menciona cómo disminuir la brecha entre la tecnología y el adulto mayor bueno yo pienso que primero la brecha la tenemos nosotros yo pienso que nosotros tenemos que pensar primero que hay que hacer un buen acercamiento en el lenguaje que queremos transmitirle al adulto mayor lo estamos haciendo a través de por ejemplo con sus cuidadores y familiares o nietos ¿sí? pidiéndole que por favor pues esté cerca a él que le ayude que le favorezca que le enseñe y si dos tres veces le tiene que explicar lo mismo pues que lo haga con la total paciencia y calma y tranquilidad que esto amerita ¿sí? pero fíjate realmente hemos hemos disminuido en estos momentos pienso yo que algo que creíamos imposible ¿sí? y lo hemos logrado hemos logrado que que el adulto mayor se sienta tranquilo no tan nervioso porque al principio les da mucha ansiedad ¿no? cuando no se pueden conectar cuando no les abre el micrófono cuando no son capaces de dar clic o le dan y le dan y se bloquea entonces pienso que esto es una cuestión simplemente de hacer un proceso de acercamiento a ellos de ayudarles de enseñarles de con la mano ¿no? como llevarlos allí y irlos facilitando y lo otro es que pues a veces creemos que como el adulto mayor no es capaz de manejar un teléfono inteligente pues le damos solamente digamos que lo digo desde el familiar ¿no? como que le da el coquito solamente para llamarlo ¿no? entonces el teléfono con las funciones lo más básicas el mismo adulto mayor a veces lo pide pero es lo que les digo es cuestión de enseñarles a manejarlo hay muchas formas de facilidad por ejemplo incluso hay aplicaciones de teclado grande ¿no? entonces les ayuda uno se los puede ayudar a instalar y él tiene su mismo teléfono pero entonces los números para digitar las letras para escribir son mucho más grandes y hay aplicaciones específicas para eso profe aquí me están escribiendo también por el chat si si usted les podría por favor compartir su presentación para ellos conocer más de esas aplicaciones que es una herramienta importante en los procesos de intervención sí por supuesto yo la dejo de acceso no sé a través de qué mecanismo si quiere me la envía y yo ahorita la comparto aquí en el chat en el chat me la envía por favor al internet perfecto listo muchas gracias profesor ah perfecto tenemos una fisioterapeuta Lina que nos va a hacer un aporte la verdad desde que yo me gradué he tenido la oportunidad de hablar y de tener relación con algunos profesionales de otras carreras por ejemplo he tenido contacto con gente que estudia y que se ha graduado ya de la parte de ingeniería de sistemas y me parece que hay algo que se debe tener muy en cuenta y sería muy chévere que desde la academia se fomente un poco que los profesionales hagan como una integración porque es que a veces hay proyectos y cosas de innovación que no salen solamente de una sola persona sino que requieren el conocimiento de varias varios tipos de carrera entonces pues sería muy chévere por ejemplo que desde la academia se fortalecieran ese tipo de aspectos perfecto si tienes toda la razón Lina de hecho pues yo estoy haciendo en este momento un doctorado en ciencias aplicadas y precisamente digamos que me 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 matriculé en este me postulé primero porque tenía que presentar unos exámenes y unas pruebas y porque precisamente integraba eso integraba la salud con la ingeniería pero también con las ciencias básicas y y si encuentra uno que definitivamente tenemos mucho que aprender nosotros por ejemplo para este tipo de métricas yo estoy haciendo el doctorado y precisamente lo que quiero hacer es una un modelo corrector de postura y sobre todo predictor de alteraciones posturales para lo cual obviamente desde mi formación como fisioterapeuta me quedaría corta o sea necesito definitivamente las bases de ingeniería para este tipo de mediciones entonces si tienes toda la razón Lina esta es una necesidad de integrarnos con otras disciplinas gracias por su aporte muchísimas gracias hay otra pregunta por parte de Náfer Carabalí ¿qué estrategias se están realizando para el acceso de los adultos mayores rurales a la tecnología? bueno ahí tenemos una experiencia yo creo que primero pues la profe nos cuenta y luego pues desde Secretaría de Deporte como también lo estamos manejando vale sí me ayudas entonces con la de la Secretaría del Deporte porque digamos que nosotros lo estamos haciendo en estos momentos se ha hecho a través del logro del acceso a las bases de datos de los grupos de adultos mayores de Cali que son muchos y hemos podido pues primero haciendo el contacto telefónico hablando con los familiares para ver si tienen cuáles son como las posibilidades de herramientas que pueden tener ellos entonces si pueden instalar si tienen un computador entonces ayudarles y enseñarles a instalar el Zoom o el Meet a través de un correo electrónico y de los WhatsApp ¿cuál es la limitante a veces por el WhatsApp? es que solamente tiene bueno anteriormente tenía para cuatro conexiones simultáneas ahora ya lo amplió a ocho ¿no? pero pues no te permite grupos de 20 30 personas como de pronto si lo permite el Zoom entonces estamos haciendo la transición inicialmente empezamos a hacer los grupos de WhatsApp netamente por grupos de chat ¿cierto? por videollamada nos conectábamos con cuatro o con ocho que podíamos para poder hacer el direccionamiento del ejercicio o la intervención que se iba a hacer y el diseño de tutoriales es decir los estudiantes han hecho digamos trabajo tutorial y les envían los videos para dejar trabajo en casa y tareas de ejercicio por cualidades físicas ¿no? entonces el lunes trabajan fuerza el martes trabajan coordinación y entonces les van mandando los tutoriales mientras hacíamos esa transición a la conexión por Zoom en estos hogares bueno ya hemos podido llegar a eso ya estamos en estos momentos con grupos yo tengo en estos momentos un grupo de bueno de 30 pero la verdad es que a veces en el día se conectan solamente 20 21 por la fluctuación del internet entonces pero bueno la idea pero ya hay muchos grupos de Zoom con un buen número de participantes desde el área rural no sé David sé que estamos acercándonos a esta parte de la comunidad rural pero no sé en qué vamos es que el conveniente con la comunidad rural hay unos componentes específicamente uno que es el tema de conectividad que obviamente muchas de las poblaciones que residen en esta zona rural en las veredas y algunas que ustedes saben que los municipios pues obviamente por su distribución geográfica disponen de unas condiciones que a veces es muy complejo obviamente el tema el accesible de la cobertura de conectividad otro componente es que por el nivel socioeconómico o adquisitivo pues muchos carecen de dispositivos inteligentes no podemos decir que todos pero un gran porcentaje no tienen acceso a un dispositivo inteligente sino que son sus celulares los que tienen celulares la mayoría pues son celulares obviamente bajo una tecnología otro tipo de tecnología y eso es lo que una otra forma ha generado este tipo de inconvenientes para estos procesos dentro de las estrategias que se ha establecido con los profesionales de los programas de la secretaría es uno se están haciendo a través de los líderes comunitarios y esos líderes han permitido hacer esa conectividad a través de sus espacios donde hace el acercamiento con los demás y a través de esas se forman como replicador o procesos de replicación de este discusionamiento de manera controlada y dirigida y la otra es que se han creado cartillas obviamente un trabajo que no es netamente tecnológico pero finalmente para facilitar los procesos de intervención se han hecho se han elaborado proyectado unas cartillas y las cuales son socializadas y distribuidas a estos grupos poblacionales teniendo en cuenta las viabilidades y las variables que obviamente se presentan en la población de la zona rural y no solamente en la zona rural sino también en los estratos socioeconómicos de mayor vulnerabilidad del municipio no sé si alguna persona tenga otra pregunta o otro aporte bueno entonces vamos a un espacio de 15 minutos para hacer un receso pues obviamente sabemos las condiciones de la hora el calor que está haciendo hoy aquí en la ciudad entonces la idea es pues generar este espacio para que retomemos energías podamos volver a reiniciar y vamos a tratar ya en nuestro último bloque el día de hoy el componente de intervención cardiopulmonar en el adulto mayor hemos pasado iniciamos con el proceso de cuidados paliativos y manejo paliativo del adulto mayor luego continuamos con el proceso comunitario que está muy articulado con el componente de tecnología y pues finalizamos con un componente más de el área clínica que se enfatiza específicamente en el área cardiopulmonar y muy relacionado pues con lo que estamos viviendo en la actualidad que es relacionado con la pandemia agradecemos a todos los participantes seguimos con el mismo enlace de conexión simplemente vamos a hacer una pausa para que por fa retomemos energía y nos volvemos a encontrar nuevamente a las 4 de la tarde muchísimas gracias a todos a las 4 de la tarde y nos volvemos a hacer Gracias. 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 Buenas tardes para todos nuestros participantes. Muchísimas gracias por su participación y asistencia en el día de hoy. Dando continuidad con el proceso de conferencias en el último bloque del día de hoy relacionadas con rehabilitación, rehabilitación, el eje de rehabilitación cardiopulmonar, damos la más cordial bienvenida al doctor Vicente Andrés Benadiez Córdoba, fisioterapeuta, especialista en fisioterapia cardiopulmonar, doctor en ciencias biomédicas de la Universidad del Valle, fisioterapeuta también de la Universidad del Valle, doctor en ciencias biomédico, fisioterapeuta, 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 fisiot en esta actividad que estamos desarrollando el día de hoy, la más cordial bienvenida. Muchas gracias profesor, muchas gracias profesor David, muchas gracias a la institución Universidad Santiago de Cali por la invitación, gracias a la profesora Ilse Soto, también con quien he estado conversando en los últimos días, gracias a la profesora por la invitación, gracias al profesor David, pues quien está moderando en estos momentos y el profesor Jorge Daza también, coordinador del programa de fisioterapia, también pues por la invitación, entonces voy a compartir mi pantalla en estos momentos. Listo. Bueno, ponemos esto acá en pantalla completa. Bueno, muy interesante el simposio, muy chévere y la Universidad de Santiago en realidad se ha destacado por toda la relevancia que le ha dado al tema de geriatría y la parte de fisioterapia en geriatría y en envejecimiento y vejez, la universidad se ha destacado en esto y pues yo como profesor de otras universidades, soy profesor de la Universidad del Valle, soy profesor de la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte y reconozco el trabajo que ha hecho la Universidad Santiago en el tema de envejecimiento, lo reconozco desde la clínica también, tuve la oportunidad anteriormente de estar con estudiantes en el Hospital Universitario del Valle y creo que el trabajo que hace la Universidad de Santiago en geriatría, compartirse con profesores y estudiantes de la Santiago en ortopedia y el enfoque que dan es bastante bueno, bastante apegado a la evidencia y es muy valioso que desde fisioterapia le demos esta importancia y esta relevancia que tienen las personas, los adultos mayores y hoy pues muy chévere que me hayan invitado, muchísimas gracias de nuevo y pues voy a hablar un poquito sobre rehabilitación pulmonar en geriatría, la rehabilitación pulmonar pues ha sido mi área de desempeño en los últimos años, prácticamente ha sido mi área de desempeño desde que me gradué del pregrado y he estado trabajando en investigación, pues tratando de hacer trabajo desde Colombia y generando conocimiento desde Colombia en investigación en rehabilitación pulmonar y pues nos damos cuenta la relevancia y la importancia que tiene la rehabilitación en los pacientes geriátricos, nuestra mayor parte de la población, 90 o 95% de la población que nosotros tenemos en rehabilitación pulmonar es geriátrica, entonces pues estamos en nuestra salsa aquí en estos momentos. Un poquito vamos a contextualizar sobre la rehabilitación pulmonar, la rehabilitación pulmonar hace parte de todo el cuidado integral que una persona con enfermedad pulmonar crónica debe tener. La rehabilitación pulmonar pues trata de ser multidisciplinaria, trata de manejar no solamente la capacidad heroica del paciente sino que también generar motivación externa, generar interacción social porque pues estos pacientes que nosotros tenemos y sobre todo son pacientes ancianos, si son pacientes que tienen oxígeno suplementario, estos pacientes van a estar de por sí van a estar aislados y el tener que ir a rehabilitación, el tener que ver una persona que está en sus mismas condiciones o inclusive está en peores condiciones pues para ellos es gratificante y la interacción social que ellos tienen a través de la rehabilitación pulmonar pues es bastante importante y nosotros comprendemos eso y tratamos de que esa interacción social sea un componente fuerte para que la rehabilitación genere los efectos, la rehabilitación pulmonar dentro de las estrategias que tenemos en fisioterapia pues es evidenciada y nos reconocen en el mundo y nos reconocen en la ciencia como una estrategia que genera bastantes beneficios en el paciente y en parte ha sido por el enfoque que se le ha dado de interdisciplinaridad a la rehabilitación, el enfoque fuerte que se le ha dado con otro tipo de profesiones como nutrición, como terapia ocupacional, como psicología, que tratamos de hacer una intervención global en nuestros pacientes, no solamente con EPOC sino pues con otras enfermedades respiratorias crónicas también. ¿A quién va dirigida? La lista es bastante amplia, la lista es muy grande. ¿A quién se le hace rehabilitación? Pues principalmente están los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que son los que mayor prevalencia y mayor incidencia tienen y pues ahorita vamos a ver una de positiva un poquito más de epidemiología de EPOC, pues los pacientes con EPOC, los pacientes ancianos con asma, los que tenemos que manejarlos como asmáticos porque eso es otra de las cosas difíciles que tiene que afrontar la población anciana y es que tienen asma pero los manejan como EPOC. Entonces dicen, bueno, el viejito fumó, está ahogado, es EPOC y en realidad no, en realidad es asma y a veces se tiende a confundir con esos diagnósticos y entonces nosotros en rehabilitación pulmonar pues también tenemos la capacidad de hacer pruebas de función pulmonar y estas pruebas de función pulmonar permiten hacer diagnósticos diferenciales. Me podría quedar hablando toda la tarde de todas las enfermedades pero entonces para resumir, enfermedades obstructivas, enfermedades de tipo restrictivo, secuelas de tuberculosis pulmonar que tenemos una población importante nosotros aquí en Colombia y especialmente en el Valle del Cauca con secuelas de tuberculosis pulmonar, pacientes de cáncer de pulmón, pacientes de hipertensión pulmonar, la hipertensión pulmonar es una enfermedad que yo he venido estudiando ya hace algunos años desde que empecé con mi doctorado, ya lo culminé y lo hice todo en hipertensión pulmonar y me doy cuenta el impacto que genera la hipertensión pulmonar pues en las personas no solamente aquí sino solamente de geriatría sino el paciente en general y como la rehabilitación pulmonar es una alternativa para mejorar la calidad de vida de las personas y luego pues ya tendremos los pacientes de COVID, es una realidad, el COVID-19 pues es una realidad que ya llegó para para quedarse y vamos a tener por muchos años vamos a tener pacientes y vamos a tener pacientes en rehabilitación pulmonar, ya están llegando de a poco los pacientes a los servicios de rehabilitación y pues estaremos listos, estaremos preparados y sabemos que en coronavirus el SARS-CoV-2 afecta mucho más en términos de complejidad de la enfermedad, afecta mucho más a personas de edad avanzada entonces por eso mismo las personas de edad avanzada son las que más van a tener secuelas, las que más tienen secuelas en la actualidad y pues dentro de la rehabilitación pulmonar estaremos listos también para para recibirlos. Para hablar un poquito de envejecimiento y de enfermedad pulmonar crónica, pues el envejecimiento tiene una gran relación con la enfermedad pulmonar crónica y la función pulmonar como les voy a mostrar en una diapositiva que tengo a continuación, pues va cayendo y no sólo la caída es como secuela de una enfermedad, sino que la caída es proceso natural del envejecimiento, la caída es inevitable, por más deportistas que deseamos, por más personas que activas que seamos o que nos cuidemos, la caída de la función pulmonar va a llegar por envejecimiento, pero también está en nuestras manos ver si esa caída pues es empicada o si logramos sostener la meseta por un tiempo adicional. Y además de eso, pues van a haber unos cambios a nivel molecular, a nivel bioquímico, a nivel metabólico en el paciente que va envejeciendo, que va a generar pues mayor vulnerabilidad en contra de patógenos. Van a haber cambios a nivel genético, sí, van a haber cambios en EPOC, por ejemplo, y en enfermedad pulmonar intersticial y en fibrosis pulmonar idiopáticas, se generan alteraciones genéticas también que terminan ocasionando que la persona sea, la persona con edad avanzada sea más vulnerable, que la vulnerabilidad no solamente sea hacia una enfermedad crónica, sino también hacia una enfermedad infecciosa que termina exacerbada por una enfermedad crónica. Los pacientes con EPOC tienen una alta, un alto riesgo de neumonías y estas neumonías se producen por la vulnerabilidad que tienen consecuencia de todos los cambios bioquímicos y de todos los cambios moleculares que las personas tienen. Hay un mecanismo patológico muy importante que es la autofagia, en este caso pues mencionan la mitofagia, pero es la autofagia en general, que es la positiva que les tengo aquí a continuación, la alteración que tienen, el daño que tienen en el proceso natural de autofagia que tienen las personas con envejecimiento es bastante relevante. La autofagia es un proceso natural, es un proceso normal que se presenta a nivel celular y es el reciclaje de células, de proteínas, de organelas que ya están envejecidas y que no se hace apóptosis. Esta autofagia se descubrió hace muy poco en realidad y en el 2016 Yoshinori Osumises ganó el premio Nobel por identificar los mecanismos de autofagia, o sea, estamos hablando de un tema completamente nuevo, pero se ha identificado que la autofagia funciona y la autofagia lo que hace es reciclar mitocondrias, por ejemplo, reciclar proteínas o reciclar todo un complejo celular o ribosomas y generar nueva energía con estos, con este reciclaje que está haciendo. Pero en las personas, mientras la persona envejece, también la autofagia se altera y se puede alterar hacia los dos lados o hacia aumentarse. Entonces, en lugar de reciclar lo que está envejecido, recicla lo que está nuevo o a detenerse. Entonces, termina la persona llena de células envejecidas que deberían estar generando nueva energía, pero que por el contrario, pues, están ahí, están ahí, pues, gastando y consumiendo energía que ya no deberían estar consumiendo. Entonces, el proceso de autofagia es muy importante en el envejecimiento y se ha identificado que las personas con enfermedad pulmonar crónica, personas con EPOC, personas con fibrosis pulmonar idiopática, personas con secuelas de tuberculosis pulmonar, personas con hipertensión pulmonar tienen alteración de la autofagia. Entonces, es la suma de factores, o sea, no es unifactorial que el anciano sufra más de estas enfermedades pulmonares crónicas, sino que es una suma de factores que van llevando, pues, a que la persona tenga complicaciones. Respecto, pues, al avance de las enfermedades pulmonares crónicas, el envejecimiento, pues, es un factor de riesgo importante que se suma a otros factores de riesgo que vienen, inclusive, desde antes de nacer, en las exposiciones en el útero de la madre, cuando somos bebés, cuando somos ya niños, adultos, pero que se acrecientan en el anciano. Y aquí lo podemos ver cómo la función pulmonar de una persona va decayendo a medida que vamos envejeciendo. Aquí tenemos cuatro casos. Un caso de un pulmón que logró desarrollar su función pulmonar hasta un 100%, un niño que se cuidó, un niño que hizo ejercicio, un niño que llevó su vida muy bien, que tampoco tenía ninguna dificultad genética que hubiera podido, que hubiese podido generar alguna alteración en este niño en la maduración pulmonar y llega aproximadamente a los 20 años al pico de su función pulmonar. Y esto se va a sostener durante varios años. Se puede sostener durante 20, se puede sostener durante 30 años en una meseta. Sin embargo, a partir de los 50 años, la función pulmonar empieza a caer. Pero también de nosotros depende, pues no solamente de nosotros, pero sí somos importantes en que la función pulmonar no caiga tanto. Entonces, puede ser que después de los 50 años, ya de los 60 años, de los 70 años, nuestra función pulmonar caiga, pero pues no terminemos con una enfermedad pulmonar crónica porque somos personas que nos cuidamos, que hacemos ejercicio, que vamos haciendo ahorro, ahorro para cuando estemos ancianos. Por el contrario, esta misma persona que llegó a los 20 años, que fue un niño sano, un niño que no se enfermaba mucho, de enfermedades pues graves cuando era pequeño, pero que llegó y llegó su adolescencia o llegó su edad adulta y comenzó a fumar. Entonces, esta persona va a tener una caída de la función pulmonar y cuando llegue la edad adulta, ya después de los 50, de los 60 años, va a caer en picada y va a terminar haciendo enfermedad pulmonar. Los otros casos son personas que no lograron hacer maduración completa del pulmón. Niños, por ejemplo, que hayan tenido episodios frecuentes de neumonía. Niños que, por ejemplo, hayan tenido bronquiolitis repetitivas, que hayan tenido que estar hospitalizados permanentemente. Niños con problemas nutricionales, niños que hayan estado expuestos en el útero al consumo de cigarrillo, pues no van a tener una maduración pulmonar adecuada. Entonces, van a llegar a su pico a los 20 años, pero el pico no va a ser lo que hubiese podido ser. Sin embargo, pues también está en manos de la persona cuidarse, no fumar, tener estilos de vida saludable y puede ser que sostenga su meseta y aunque no tenga la misma función pulmonar que hubiese podido tener, sí logre llegar a tener una adecuada función pulmonar que le permita no tener una enfermedad pulmonar crónica en la vejez. Y por el contrario, pues el peor caso de todos es el niño que no logró hacer maduración pulmonar y que se convirtió en un adulto con pulmón que no se logró desarrollar completamente y que pues con el tiempo tampoco logró tener los mejores cuidados y su función pulmonar pues se cayó y termina siendo enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, en la medida que pasan los años, pues nosotros tenemos la posibilidad de tener un buen envejecimiento o un no tan buen envejecimiento. Obviamente son probabilidades y las probabilidades pues son de que puede pasar, pero no puede pasar también. Ustedes me pueden decir no, pero por ejemplo, mi abuelita nunca fumó, mi abuelita nunca consumió cigarrillos, siempre fue juiciosa y ahí está con Epoch. Y mi abuelo que sí se la pasaba fumando todo el tiempo, ahí tiene 90 años y no está enfermo. Claro, son probabilidades, ¿sí? Y el componente genético y el componente molecular es muy importante. Es lo mismo como si yo fuera borracho en una moto o fuera sin consumir alcohol en una moto, ¿sí? Si yo voy borracho en una moto y me estrello, pues tengo más probabilidades, perdón, de estrellarme cuando voy borracho que cuando no voy borracho. Pero puede ser que sin ir borracho me estrelle o puede ser que yendo borracho no me estrelle. Entonces, las probabilidades están, pero la probabilidad de que yo vaya borracho en una moto y me estrella es mucho mayor. Y es lo mismo pasa con el consumo de cigarrillo. Ahorita los cigarrillos electrónicos que están en boom también se ha demostrado que generan mayor hiperactividad bronquial incluso comparado con los otros cigarrillos tradicionales. Entonces, es un llamado a que estamos hablando de envejecimiento, pero desde ahora podemos llegar a tener una buena vejez si tenemos estilos de vida saludable. Y pues la prevalencia, esta es una estadística de la CDC, la prevalencia de personas con EPOC, pues más de la mitad de las personas con EPOC, pues están en edades avanzadas, ¿sí? El 60-70% están ya en edades que van por encima de los 55 años y teniendo las incidencias más altas y la prevalencia perdón, más alta en mayores ya de 75 años. En hombres mayores de 75 años son las personas que más tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estoy hablando en Estados Unidos y la estadística acá es similar a la estadística de Estados Unidos. De pronto acá tenemos un poquito menos prevalencia y menos incidencia que en Estados Unidos y en Europa, pero también en parte es el consumo de cigarrillo. El consumo de cigarrillo en Latinoamérica es más bajo comparado con el de Europa, en donde es bastante alto. En España hay poblaciones que tienen 20-25% de consumo de personas que consumen cigarrillo de la población adulta. Un 25% que es bastante alto comparado con aproximadamente un 10 que hay en Colombia. Entonces la prevalencia aquí de la enfermedad pulmonar es baja, pero sigue siendo la enfermedad pulmonar crónica que más afecta a la población en general. Ahora sí, ya para entrarnos un poquito más en rehabilitación pulmonar, ¿qué debemos evaluar? Debemos evaluar capacidad heroica. Si el objetivo principal de la rehabilitación pulmonar es mejorar capacidad heroica, hay que evaluar primero para luego medir los cambios que se generan en esta capacidad. Hay varias formas. Medir el consumo de oxígeno pico por un test de ejercicio cardiopulmonar es la mejor forma. Es la forma exacta en donde se mide el intercambio gaseoso mediante un esfuerzo, mediante un protocolo que puede ser incrementado o un protocolo que puede ser continuo dependiendo de lo que se quiera ver en el paciente, pero definitivamente el test de ejercicio cardiopulmonar me va a dar la mejor medida de capacidad heroica. Sin embargo, se han diseñado otras estrategias que son ya muy conocidas y muy utilizadas en el medio. La más utilizada es el test de caminata de seis minutos, que como les muestro aquí en esta imagen, tiene una muy buena relación estadística con el consumo de oxígeno pico obtenido en el test de ejercicio cardiopulmonar. Entonces, es una muy buena medida. Sin embargo, en el adulto mayor, pues por la experiencia que tenemos y también por los estudios, me muestran que hay mucho adulto mayor que no es capaz de hacer test de caminata tampoco. Entonces, no podemos caer en el juego de, bueno, usted no puede hacer test de caminata, entonces venga, le hago rehabilitación pulmonar sin ninguna prueba de capacidad heroica. Nosotros no podemos caer en eso porque estamos haciendo un procedimiento que tiene evidencia, entonces tenemos que seguir haciendo mediciones. Y uno lo piensa siempre como investigador, pero también tiene que pensarlo desde lo clínico. Y si yo no hago evaluaciones de mi paciente, si yo no hago evaluaciones de mi paciente, pues difícilmente yo voy a poder hacer un tratamiento que sea acorde a las necesidades que el paciente tenga. Entonces, si no podemos hacer test de caminata de seis minutos porque el paciente tiene una condición aeróbica muy complicada, pues tenemos una estrategia que también es muy buena, que es el test sit-to-stand. El sit-to-stand test es un test que es sentarse y pararse, es mucho más fácil, no se requiere la localización, la locación, perdón, de un test de caminata, pues el test de caminata sí requiere tener un pasillo de 30 metros, unas condiciones técnicas bastante específicas y que aunque muchas instituciones lo tienen, otras no, o si estamos hablando de un paciente que está hospitalizado o como lo vemos ahora un paciente que está, que es un adulto mayor que tiene una condición aeróbica que no es la óptima, pero que puede tener un sustrato y que puede ganar en rehabilitación pulmonar. Entonces, yo puedo escoger esta prueba como el sit-to-stand. El sit-to-stand ha mostrado relación con la distancia recorrida del test de caminata es el de un minuto. Entonces, es una alternativa muy buena, inclusive es una buena alternativa para ser en cuidado intensivo, no solamente en adulto mayor, sino también en población en general. Y ahorita es la estrategia más utilizada para los pacientes que no son capaces de hacer un test de caminata de seis minutos. Entonces, la evaluación de la capacidad heroica, la evaluación de la tolerancia al esfuerzo, pues es sumamente importante. No tenemos que dejar atrás, perdón, no tenemos que dejar atrás, voy viendo el tiempo aquí, no tenemos que dejar atrás la evaluación de síntomas, pues porque no me puedo quedar solamente con el objetivo, porque lo subjetivo también es importante. Entonces, la evaluación de síntomas tiene que realizarse en nuestros pacientes, la evaluación de la disnea, 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 que puede ser durante el ejercicio con la escala de Borg, o disnea situacional en actividades de la vida diaria con la escala del Medical Research Council. Son escalas ya completamente validadas y escalas muy buenas y que son muy disientes, que son muy disientes y que bastante se utilizan en la población adulto mayor, porque la escala del Medical Research Council, la modificada, que sobre todo es la que usamos en rehabilitación plunal, no es una escala de disnea tan exigente, pero que me muestra una muy buena realidad. Va de 0 a 4, donde 0, pues es una persona que solamente tiene disnea ante realizar actividad física muy intensa. Y entonces, por eso, por eso es muy buena, porque no es un 0 que no se ahogue nunca, que como puede ser una persona joven que no se ahoga nunca, sino es un 0 que se ahoga, pero ante actividad física intensa. Entonces, me está incluyendo también ese paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que aunque está en una excelente condición, pues tiene algo de disnea, me lo incluye ahí, y eso es algo bueno. O está el paciente 4, de categoría 4, que es un paciente que ya se ahoga ante mínimos esfuerzos, que tiene disnea ante mínimos esfuerzos. La evaluación de la fatiga también es muy relevante, la evaluación de la escala de Borg, la evaluación de los múltiples síntomas, el COPL assessment test es una muy buena medida que diseñó hoy originalmente GlaxoSmithKline, que es un laboratorio, pero que la GOL, la Global Structic Long Disease Strategy, ha tomado para realizar mediciones de los síntomas de los pacientes, y es una buena medida también, que incluye no solamente síntomas como disnea, sino también incluye otros síntomas como la tos, por ejemplo, que es tan relevante y que afecta tanto a los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la que no puede faltar, la evaluación de calidad de vida. El cuestionario San George es una muy buena medida de calidad de vida porque es un cuestionario específico de calidad de vida en enfermedad pulmonar crónica. Hay otras medidas como el CRQ también, o el Eurocool, que también son unas buenas medidas de calidad de vida para nuestros pacientes. Hay escalas funcionales también. Hay una escala para medir funcionalidad post-COVID, que es la post-COVID funcional, status scale. Esta escala la sacaron hace tres meses, es nueva, pero ya la OMS la ha adoptado. Nosotros ahorita estamos en proceso de adaptación cultural de la escala para empezar a aplicarla aquí en Colombia, pues estamos en esa inclusión. Acabamos de tener, acabamos de enviarla, acabamos de terminar el proceso, acabamos de enviarla para ver si tenemos ya esa versión traducida al español de Colombia y podemos empezar a aplicarla. ¿Qué se debe entrenar en los pacientes? Debemos entrenar, los programas de rehabilitación pulmonar, perdón, de aquí de Colombia y los programas de Latinoamérica y de algunas partes de Europa también y algunas zonas de Estados Unidos, que tienen algunas diferencias con los programas iniciales de rehabilitación pulmonar, que son los de Reino Unido o los de Países Bajos, que hospitalizan a los pacientes. Y pues, ese sería el mundo ideal, ¿cierto? Que yo tuviera a mi paciente hospitalizado durante uno o dos meses, hospitalizado pues no en las condiciones de un hospital como las que ustedes pueden ver en el Hospital Universitario del Valle, sino pues prácticamente en un hotel en el que ellos están recibiendo rehabilitación pulmonar y todo el día están dedicados a su proceso de rehabilitación. Entonces, en ellos y las guías, cuando uno va a ver las guías de la TSRS, pues me dan una serie de estrategias muy buenas, pero ellos las diseñan pues con el tiempo que ellos tienen, ¿sí? Entonces, yo hablando con Martin Sprint, que es uno de los líderes de rehabilitación pulmonar a nivel mundial, el año pasado y parte de este año, estuve en Holanda haciendo un fellow en Amsterdam Medical Center y ya estuve también en Ciro, que es uno de los centros de rehabilitación pulmonar más grandes del mundo, donde Martin Sprint es el director de investigaciones. Entonces, él decía que ustedes tienen que hacer lo que más evidencia tienen porque tienen tiempo limitado. Entonces, nosotros aquí en Colombia, por ejemplo, en nuestros programas, es una hora y es ahorita que puede el paciente ir tres veces por semana, tenemos que aprovecharla muy bien. Entonces, ¿qué es lo que más evidencia tiene y qué es lo que tenemos que entrenar? Primero, fuerza de miembros inferiores, definitivamente. El incremento de la fuerza músculo esquelética de extremidades de miembros inferiores es fundamental. Y si nos tenemos que enfocar en un músculo, nos enfocamos en cuádriceps. Si podemos hacer entrenamiento funcional, mucho mejor coger grupos musculares grandes y hacer entrenamiento. Si podemos hacer algo de entrenamiento selectivo, podemos hacer entrenamiento de cuádriceps, de estiotibiales, pero definitivamente el entrenamiento de miembros inferiores debe ser la primera herramienta a seleccionar. También el entrenamiento de miembros superiores. El entrenamiento de miembros superiores es lo que funcionalmente es los brazos del paciente, las extremidades superiores de nuestro paciente y más, si es un paciente que también tiene envejecimiento adicional a la enfermedad pulmonar crónica, pues van a ser fundamentales para ejecutar acciones. Entonces, tenemos que fortalecerlos, tenemos que hacer evaluaciones. Las evaluaciones hay que tener precaución de que no hagamos un RM que vaya a lesionar al paciente. Por eso yo tengo que pasarlo por una fase de adaptación. Pero tengo que hacer una actividad de entrenamiento de miembros superiores que es supremamente importante en los pacientes. Yo que haga esas dos actividades y haga un buen ejercicio aeróico en mi paciente que va a mejorar toda la parte hemodinámica, la función no solamente de ventrículo derecho, sino también la función de ventrículo izquierdo va a ser bastante bueno. Entonces, yo voy a tener efectos hemodinámicos, el ejercicio baja la tensión arterial y el ejercicio mejora la contractividad. Voy a tener efectos musculoesqueléticos y también voy a tener efectos moleculares importantes como disminución de la inflamación, disminución de la fibrosis, disminución de la apóptosis, disminución de la proliferación de células de músculo liso, que es el músculo liso bronquial, es el que se afecta por toda esa proliferación de eosinófilos, de mastocitos, de neutrófilos, de macrófagos que se genera en la enfermedad pulmonar crónica, y también en la función pulmonar, donde hay algunos cambios, pero son cambios más relacionados con la circulación, no son cambios relacionados con la función pulmonar, y este es uno de los mensajes importantes que yo quiero dejarles en esta conferencia, y es que los principales efectos de la rehabilitación pulmonar están por fuera del pulmón, no están en el pulmón, entonces nosotros no buscamos mejorar el V1, nosotros no buscamos mejorar la capacidad vital forzada, nosotros buscamos que el paciente con ese pulmón que tiene, que ya no es reversible el daño que tiene nuestro paciente por envejecimiento y por enfermedad pulmonar crónica, pues nosotros tengamos piernas fuertes, tengamos brazos fuertes y podamos hacer actividades que no podíamos hacer antes con el mismo pulmón, con el mismo pulmón que va a seguir teniendo EPOC, con el mismo pulmón que va a seguir estando envejecido. Una herramienta muy importante y en población anciana es sumamente importante es la electroestimulación. Este estudio lo hicimos hace algún tiempo, que es adición de electroestimulación al tratamiento de rehabilitación pulmonar, lo hicimos con algún grupo de estudiantes de la Escuela Nacional del Deporte, aquí también está la profesora Alina Orozco, que es de la Universidad Santiago, profesora de la Universidad de Santiago, y en este estudio identificamos que adicionar electroestimulación a rehabilitación pulmonar en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y nuestros pacientes, la mayor parte de los pacientes eran mayores de 65 años, teníamos cambios muy significativos, mejoraban más que los pacientes que no tenían electroestimulación, que hacían rehabilitación pulmonar sin electroestimulación, entonces los de electroestimulación mejoraban mucho más. Y la electroestimulación ha tenido una serie de estudios últimamente, y definitivamente hay que utilizarla, pero hay que utilizarla en los pacientes que tienen peores condiciones. No vamos a hacer electroestimulación en el que me puede caminar durante 30 minutos al 100% de su consumo de oxígeno, porque ya estamos entrenándolo de la mejor manera. La utilizamos cuando no podamos tener ese consumo de oxígeno alto de entrenamientos, y entonces tengamos que trabajar en consumos de oxígeno más bajos, entonces adiciono electroestimulación, y esta electroestimulación genera cambios, sobre todo en mejoría de fuerza muscular y en mejoría de tolerancia al esfuerzo medida con el test de contaminata de 6 minutos. Entonces, uso de electroestimulación en nuestro paciente geriátrico, cuando hagamos ejercicio, obviamente con los protocolos adecuados, genera muy buenos efectos. Y en Ciro, en Holanda, ellos tienen una sola sesión en la mañana, que es pura electroestimulación. Hacen electroestimulación, descansan un ratico, van y caminan, vuelven a electroestimulación, es bien intensivo porque se han dado cuenta de los beneficios grandes que tienen. educar a nuestro paciente, hay algo importante en adhesión terapéutica de medicamentos, es distinto de pronto al hipertenso o al diabético o al de enfermedad renal crónica, y es el adecuado uso de dispositivos de inhalación. Este es supremamente importante y nuestros pacientes muchas veces no lo saben usar. Entonces, usar un inhalador mal es común no usarlo. Hay que enseñarles, hay que enseñarles a las familias porque pues a veces nuestros pacientes, los pacientes que ya están con edad avanzada, pues se les dificulta la comprensión o no nos escuchan cuando hacemos las explicaciones. Entonces, explicarle al familiar el uso de inhalocámara o la adecuada técnica si tienen inhaladores de polvo seco o como respimato, uso de handy haller también, explicarles a la familia cómo sirven y cómo funcionan estos inhaladores porque la terapia farmacológica definitivamente tiene que ir unida a la terapia de rehabilitación pulmonar. ¿Qué resultados se obtienen? Mejoría. Esta es la evidencia de los resultados positivos. ¿Qué me genera resultados positivos? Perdón. El entrenamiento genera resultados positivos. El uso de oxígeno suplementario durante el ejercicio genera resultados positivos. El soporte nutricional, no sé si vayan a hablar algo de nutrición, pero en el anciano el soporte nutricional, la aparición de sarcopenia, por ejemplo, es algo bastante limitante y algo que genera bastante discapacidad. Entonces, el soporte nutricional es sumamente relevante. También el uso en el entrenamiento de músculos respiratorios, no lo mencioné porque tiene ciertas limitaciones de uso y tiene menos evidencia que, por ejemplo, el entrenamiento de músculos de extremidades, pero también puede ser una buena herramienta y la electroestimulación que ya les mencionaba anteriormente. ¿Y sobre qué resultados obtenemos buenos efectos? Sobre la disnea, sobre la tolerancia al ejercicio, sobre la calidad de vida relacionada con la salud, sobre todo en estos tres. También pacientes que usan menos recursos de los sistemas de salud, que se exacerban menos, se operan menos. Antes la cirugía de reducción de volumen era la estrategia que había para los pacientes con EPOC, que tenían grandes complicaciones y ya estados severos de la enfermedad. Ahora ya casi no existe esa cirugía y las instituciones se ahorran mucha plata al no operar, hacer cirugías de reducción de volumen. Tiene efectos sobre la función de los músculos respiratorios, no sobre la función pulmonar, sino sobre la función de los músculos respiratorios, sobre la supervivencia. Y miren lo que les digo, no tiene efectos sobre la función pulmonar. Y para finalizar, les traigo algo de evidencia. Como el tiempo es limitado y creo que ya estoy a punto de completar mi tiempo, creo que ya me pasé un minutico más. Algo de evidencia, entonces no les traigo varios estudios. Les he mencionado, pues algo, todo lo que les he mencionado arriba es basado en evidencia, pero entonces les traigo una revisión sistemática con un metaanálisis, que es la suma de varios ensayos clínicos. Y entonces con esto les voy a mostrar los efectos de la rehabilitación pulmonar en pacientes ancianos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una revisión sistemática. Y brevemente, pues voy a ir viendo estos forest plots y mostrándoles a favor de la rehabilitación pulmonar, los resultados a favor de la rehabilitación pulmonar. Por ejemplo, en test de caminata de 6 minutos, los pacientes que hacen rehabilitación pulmonar, comparado con los pacientes que no hacen rehabilitación pulmonar, que tienen el otro manejo, que tienen medicamentos, pero que no hacen rehabilitación, pues en el test de caminata de 6 minutos caminan muchísimo más. Y miren que la diferencia aquí en el forest plot es bastante grande. Se aleja bastante de la línea media. Entonces, tenemos un resultado que es totalmente decisivo de hacer rehabilitación pulmonar en nuestros pacientes ancianos con EPOC. Esta es en calidad de vida. También está a favor de la intervención de rehabilitación pulmonar. La duración de los efectos, 2 meses, 3 meses, hasta 12 meses, sigue con efecto la rehabilitación pulmonar, con efecto beneficioso en los pacientes ancianos que hacen rehabilitación pulmonar. Y estos efectos se ven en el test de caminata de 6 minutos y se sostienen hasta 12 meses. Y miren acá lo que les digo. Sobre BEF-1, no se ven efectos diferenciales en los grupos de rehabilitación pulmonar, ni tampoco sobre la relación BEF-1 sobre capacidad vital forzada. Nuestro objetivo no es cambiar función pulmonar. Nuestro objetivo es mejorar fuerza muscular, mejorar calidad de vida, reducir la disnea. Listo, muchísimas gracias. Una vez más gracias por la invitación, bastante productivo. He estado estudiando un poquito más sobre el tema y todos los días aprendemos, todos los días estamos en aprendizaje continuo. Felicitaciones nuevamente a la universidad y a sus organizadores por el evento. Muy chévere, he estado tratando de ver otras presentaciones y voy a seguir mañana también conectado viendo las presentaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Vicente. Una excelente experiencia y presentación. Y muchas gracias por participar en esta actividad el día de hoy. Muy valioso todo el aporte de su conocimiento, su experiencia y su experticia en el manejo de la temática de intervención cardiopulmonar. No sé si alguna persona tenga alguna pregunta, algún aporte. Bueno, no, solamente quedan sin las felicitaciones, doctor. Muchísimas gracias, muy, muy amable por su participación. Y lo que usted dice, cada día aprendemos más y este ha sido un espacio para ello, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Dando cierre a la ponencia presentada por el doctor Vicente Andrés Benavides, damos paso en el mismo componente de intervención cardiopulmonar. Damos paso a la doctora María Angélica Rodríguez, fisioterapeuta de la Universidad Santiago de Cali, especialista en fisioterapia cardiopulmonar de la Universidad del Valle, candidata magíster en epidemiología de la Universidad Libre. Actualmente, la fisioterapeuta desempeña como docente en la Universidad Santiago de Cali en el diplomado de UCI. Es miembro integrante del Comité de Vigilancia de Epidemiología de la Química ADESA y adicional a ella es líder del programa de vigilancia epidemiológica y convenio de ausencia a servicio de la empresa ANFE. Profe María Angélica, ya tiene permiso para compartir pantalla y micrófono. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí señora, muchas gracias por su participación y acudir a nuestro llamado. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. ¿Alcanzan a ver la presentación? Ya le vamos a dar paso. Ahora sí. Espera un momento. No, espérame un momentico, por favor. Ya, ahora sí. ¿Listo? Bueno. Espérame un momentico, por favor. Ahora ya puede volver a compartir su pantalla, por favor. Qué pena. ¿Listo? Sí señora, ahora sí. Bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación. El día de hoy les quiero compartir acerca del adulto mayor en las unidades de cuidado intensivo, una perspectiva desde la fisioterapia. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la unión, ¿sí? O vamos a coger todos esos temas que vivimos durante todo el día y nos vamos a establecer en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, ya sabemos el tipo de paciente que nos llega a las unidades de cuidado intensivo, con unos factores de riesgo, ¿sí? Que ustedes ya vieron en las ponencias, pues que hace que estos pacientes realmente la enfermedad produzca en ellos unas secuelas bien importantes. Entonces, lo que vamos a ver, bueno, primero los voy a llevar de lo grande a lo pequeño. Entonces, en las unidades de cuidado intensivo se definen como un servicio institucional hospitalario donde posee una estructura diseñada para mantener las funciones vitales de los pacientes que tienen riesgo de perder la vida creadas con la finalidad de recuperación. Entonces, el paciente que ingresa a la unidad de cuidado intensivo es un paciente delicado, ¿sí? Que requiere una monitorea continua. Entonces, siempre estamos trabajando con un equipo interdisciplinario. Yo creo que es una de las áreas donde vemos todos los componentes y todas las interdisciplinariedades en cuanto a las profesiones, ¿sí? Entonces, eso, pues digamos que tenemos un paciente que ya tiene unos factores de riesgo asociados a la edad y nos llega con una enfermedad grave. Entonces, realmente hay pacientes que, digamos, su desenlace no es positivo, pero vamos a ver qué pasa con los pacientes que sí empiezan a recuperarse, pero con unos factores de riesgo que incluso pueden aumentar la mortalidad en cuanto a los años, ¿sí? Entonces, la evidencia ha demostrado que incluso las secuelas neurocognitivas y secuelas en cuanto a la movilidad durante más de cinco años, ¿sí? Y son pacientes, pues, de edad avanzada. Entonces, salen pacientes postrados, la mayoría, ¿sí? Un paciente adulto mayor que ingresa a unidad de coentencia, es un paciente que generalmente sale con una capacidad funcional muy, muy alterada. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿quién es el paciente crítico? Es aquel que presenta alteraciones fisiopatológicas que han alcanzado un nivel de gravedad tal que representan una amenaza real o potencial para su vida y que al mismo tiempo son susceptibles a la recuperación. Entonces, como les acabo de decir, hay unos que puedan que tengan un desenlace positivo como otros que no. Entonces, ¿qué caracteriza a este tipo de paciente? Que tiene una enfermedad grave, que afortunadamente hay un potencial para revertir esa enfermedad. Entonces, cuando el paciente ingresa a la unidad de coentencia intensivo, siempre hay unos criterios establecidos por asociaciones internacionales donde lo que se mira es que realmente ese paciente tenga la oportunidad de salir, pues, con el mejor pronóstico. Necesidad de asistencia y cuidado de manera continua. Entonces, los pacientes que están en la unidad de coentencia intensivo, como lo dice su nombre, son pacientes que están monitorizados todo el tiempo y eso también genera unos factores de riesgo y que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el ruido, ¿sí? Y la necesidad de un área tecnificada. Entonces, ustedes ya saben, pues, y lo del COVID yo creo que nos ha llevado a ver más de cerca como qué se hace en la unidad de coentencia intensiva. Entonces, ya sabemos que se requiere de un ventilador mecánico, unas terapias continuas, se requiere de un manejo tecnológico importante, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de paciente que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? El paciente que está en la unidad de coentencia intensivo adulto mayor va a tener unos componentes, son muchos los componentes, pero estos son los componentes que creo que es de importancia tener en cuenta desde el concepto, porque son muy grandes, pero cuando nosotros identificamos todos esos factores de riesgo, podemos impactar de forma importante en el pronóstico y nosotros como fisioterapeutas tenemos un rol preponderante en este tipo de pacientes. Entonces, condiciones como la fragilidad que vamos a hablar ahora, la sarcopenia, las alteraciones nutricionales que nos hablaba el profesor Vicente ahorita, el delirio, todo eso impacta en el desenlace y ahorita hay un término que está muy en auge desde el año 2017 que es el síndrome posusi y es que se empezó a identificar o antes teníamos el concepto de que el paciente está en la unidad de coentencia intensiva y le vamos a conservar la vida. Pero, ¿qué pasa con el paciente que sale? Sí, sale con capacidad funcional reducida, sale con alteraciones de la capacidad aeróbica, pérdida de cualidades físicas, fuerza, resistencia, propulsión, entre otras cosas. Y eso hace que nosotros seamos los promotores de la rehabilitación y impactar en ese síndrome posusi. Entonces, el rol del fisioterapeuta ahorita está más arraigado en la unidad de coentencia intensiva, porque todo esto hace parte de la prevención y de nuestros objetivos terapéuticos. Entonces, vamos a empezar con el rol del fisioterapeuta. Entonces, en Colombia, la fisioterapia en las unidades de cuidado intensivo se dirige a los pacientes que presentan deficiencia en cualquiera de los sistemas o con el factor de riesgo para adquirir dicha deficiencia con el fin de prevenir las complicaciones por inmovilidad, siempre promoviendo la movilidad temprana y con el objetivo de mantener o restablecer la funcionalidad. Entonces, de pronto, desde la APTA, desde la evaluación, nosotros siempre identificamos unas disfunciones y trabajamos y nos vamos por el test y medida o la revisión por sistemas nos va como encaminando al área que necesitamos evaluar. Pero en las unidades de cuidado intensivo, nosotros ya sabemos, y solamente por ser adulto mayor o por tener otra patología como cáncer, como alteraciones, por ejemplo, morbilidades de patologías abdominales donde hay una pérdida o alteraciones nutricionales. Uno ya sabe que ese tipo de pacientes o que requiere sedación o son los sépticos, por ejemplo, van a salir muy mal de las unidades de cuidado intensivo si realmente, digamos, se resuelve su patología por la que ingresó. Y de esa manera, nosotros identificamos los factores de riesgo y ya sabemos que ese paciente se va a afectar. Entonces, a pesar que al inicio no tengamos una disfunción patente, es importante evaluar. Por ejemplo, los trastornos cognitivos. Entonces, en el adulto mayor, yo ya sé que ese paciente tiene unos factores de riesgo y de pronto el paciente entra bien y yo no lo vea como una disfunción en el momento. Pero si yo sé que él tiene una alta incidencia en delirio, según las estadísticas, casi del 70%, y que eso impacta en la parte cognitiva, incluso por muchos años, yo ya sé que eso es lo que yo debería evaluar y compararla, pues, en la posteridad, para yo saber si hay una pérdida, cómo se puede trabajar, cómo se puede evitar, si realmente se hizo un papel, pues, ahí nuestro rol estuvo impactando en esa parte. Entonces, el bundle ABCDF es un bundle que se publicó en el año 2017, donde hablaba de tres condiciones o síntomas importantes, que son los dos de la primera fila, que es el dolor, la agitación, el delirio, y va transversal a unos componentes, que es la monitoría, que se requiere hacer no solamente la monitoría continua del paciente, sino a través de escalas. Entonces, ellos aquí nos describen, por ejemplo, las escalas que más se usan en el mundo, por ejemplo, para evaluar dolor, para evaluar agitación, para evaluar delirium, en las unidades de cuidado intensivo. Y en el cuidado, que es la última fila, nos habla del ABCDF, donde nosotros tenemos, como está señalado aquí en azulito, un papel en la parte E, donde dice movilidad temprana y ejercicio. Entonces, condiciones como prevenir y manejar el dolor, todos los días trabajar en el despertar espontáneo, y tratar de que ese paciente empiece a hacer su contracción diafragmática, de esa manera, y pues disminuir las complicaciones por ventilación mecánica prolongada, y eso también hace parte de nuestro rol. También la sedación y la analgesia adecuada, y eso va muy encaminado también a la evaluación desde las escalas de sedación y delirium, el manejo de este delirium, previniéndolo y manejándolo, y además el delirium desde hace dos años se viene trabajando muy fuerte, porque está asociado a la mortalidad, y pues es importante que creamos esa conciencia de su evaluación. Ahorita todavía creo que falta mucha conciencia, muy pocas son las unidades y los profesionales que evalúan, y que identifican el delirium. Y algo supremamente importante, la familia y el empoderamiento de la patología por medio del acudiente y del mismo paciente. Ellos tienen que conocer cuáles son los beneficios de la movilidad, qué es lo que tiene, y todo ese tipo de componente donde vamos a incluir la familia. Entonces vamos con un término que yo creo que ustedes lo escucharon hoy, que se llama fragilidad, que de pronto en algún momento todos lo escuchamos, pero es un concepto muy complejo y que se viene hablando desde el año 2001. Se define como un síndrome con múltiples causas y contribuyentes que se caracteriza por una disminución de la fuerza, la resistencia, y una función fisiológica reducida que aumenta la vulnerabilidad del individuo para desarrollar una mayor dependencia y la muerte. Entonces, entre más condiciones que alteran la función fisiológica, pues mayor es el riesgo de que ese paciente o se hace más vulnerable para desarrollar discapacidad o la muerte. Entonces, identificar el paciente frágil pues hace que nosotros tengamos presentes estos factores de riesgo y podamos impactar en esas dos condiciones finales, la discapacidad y la muerte. Bueno, entonces, ¿de dónde sale este término? Bueno, hay un consenso. Por allá del 2001 hubo un personaje que decidió la fragilidad y utilizamos una escala para evaluar, pero bueno, el consenso del 2013 donde se definió, se abordó esta definición que fue dada por la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría, la Academia Internacional de Nutrición y Envejecimiento, los directores médicos americanos de la Sociedad de Sarcopenia, Cachecia y Enfermedades de Consumo, Mora Sociedad Europea de Medicina Geriátrica y la Asociación Americana de Envejecimiento, pues todas esas importantes sociedades se unieron para poder definir y que no solamente hablamos de sarcopenia, de capacidad funcional reducida, sino que se unieran todos esos términos para poder identificar los pacientes que son frágiles. No solamente es el adulto mayor, pero va muy asociado a la edad y por eso es importante que se aborde. Y las unidades de cuidado intensivo, por ejemplo, están los pacientes con mayores índices de fragilidad. Entonces es un concepto que debemos tener en cuenta, que debemos identificar y que no lo veamos como una palabra, como, ah, sí, es frágil. No, significa como algo muy endeble, ¿cierto? De igual manera, es un concepto muy grande que conlleva, digamos, un marco de la teoría bien importante. Entonces, también hay un concepto que la OMS en el 2015 definió que es la capacidad intrínseca que determina la capacidad funcional del individuo, o sea, que son dos cosas diferentes. La capacidad intrínseca son todos esos atributos relacionados con la salud que permiten a las personas ser y hacer los que tienen razones para valorar. Entonces, esa capacidad intrínseca es como esos componentes desde la fisiología, desde lo que el paciente, digamos, esas condiciones que hacen parte del sostén, por decirlo de esa manera, y que pueden impactar en esa capacidad funcional. Entonces, no solamente es como la reducción de la funcionalidad, sino también de otras condiciones, no solamente, sino culturales, barreras sociales, además de eso, la parte cognitiva, sí, que se deja de lado cuando se habla de la capacidad funcional. Y que tenemos que identificar que discapacidad, sarcopenia, o multimorbilidad son condiciones que hacen parte de la fragilidad, pero son conceptos diferentes. ¿Listo? Entonces, ¿por qué la fragilidad tomó tanta importancia? Porque la población mayor se hace, digamos, por el avance o por el aumento de los años de las poblaciones, conlleva a que el mayor número de personas sean frágiles, ¿no? Entonces, aumentan las enfermedades crónicas, producto del envejecimiento de la población. Entonces, sabemos que ya se empieza a cambiar esa pirámide poblacional, donde la población adulta mayor es mucho más, digamos, en comparación con los nacidos vivos. Entonces, la detección temprana puede prevenir o retrasar los desenlaces adversos de esa fragilidad. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que identificar cuando el paciente llega a la unidad con intensivo qué tan fragil es. Entonces, tenemos dos modelos, el modelo de fenotipo de fragilidad propuesto por FRIET y colaboradores y colaboradores en el 2001 que está basado en cinco signos, que es pérdida de peso, fatiga, debilidad, lentitud o actividad física reducida o ausente. Entonces, ¿de dónde sale este fenotipo? Es de un estudio que se publicó en el 2001 y fue un estudio longitudinal donde empezaron a evaluar en pacientes en esa cohorte cuáles eran los factores que estaban asociados a su pérdida en cuanto a la edad. Entonces, empezaron a identificar que estos eran los factores y que por eso se tienen que evaluar porque son los que más se alteran con la edad. También, el señor Rutgood y Mitt propusieron también otro modelo que se llama acumulación de déficit relacionados con la edad y publica una escala que se llama índice de fragilidad. Entonces, ellos allí no solamente digamos que evalúan los conceptos del fenotipo de fragilidad de FRIET sino que también empiezan a trabajar otro tipo de condiciones asociadas que se identificaron como lo es la parte neurocognitiva. Bueno, hay muchos modelos para evaluar fragilidad. Yo creo que no, pues voy a hacer énfasis porque tengo una charla muy larga y pues yo creo que ya desde la parte de geriatría pues se tiene conocimiento en cuanto a las escalas que son esas que están aquí. Lo importante como ustedes lo saben identificar la escala que está evaluada y adaptada culturalmente a nuestra población. Entonces, ¿cuáles son los criterios específicos para nosotros evaluar la fragilidad? La capacidad para predecir de forma viable resultados clínicos adversos, la capacidad para predecir la respuesta al paciente a posibles terapias y estar respaldado por una teoría causal biológica. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que el paciente que es frágil tenemos que saber si ese paciente tiene la oportunidad de mejorar con las terapias que se van a instaurar. Por ejemplo, un paciente con cáncer hay pacientes que realmente por más de 15 años en la unidad de cuidado intensivo y se le maneje su condición ya si está en un estadio 4 ya no hay reversa y ya ese organismo pues digamos que entra en un estado paliativo porque ya esas terapias realmente ese paciente no es respondedor a las mismas. Entonces, ese modelo de fenotipo de fragilidad que fue el primero que yo les hablaba se identificaron los factores debido a ese estudio y ¿cuáles son? Pérdida de res involuntaria, fatiga autoinformada o disminución de la actividad física, deterioro medido en comparación con normas estandarizadas por la edad como la fuerza de agarre, la velocidad de la marcha. Entonces, cada uno tiene una valoración por medio de la escala. Por ejemplo, la fuerza de agarre se usa dinamometría, igual que la velocidad de la marcha con un tipo de cadencia, bueno, etcétera. Y si alguno de ahí la presencia de dos componentes de los cinco, pues ya se puede establecer como el diagnóstico de fragilidad. Y el otro índice que es el índice de fragilidad, pues ya se empiezan a identificar, como les decía anteriormente, desde el comportamiento de la salud. Entonces, son signos clínicos, diagnósticos, diagnósticos, respecto a las limitaciones funcionales y que todos estos aumentan con la edad. Entonces, como se dieron cuenta, miren que el anterior tomaba como unas variables más fisiológicas y este ya unas variables más desde un componente, digamos, más general, ¿sí? Desde la funcionalidad también, desde la parte cognitiva, etcétera. Bueno, entonces, ¿cuál es la prevalencia de esta fragilidad? Pues hay un problemilla todavía en cuanto a la medición porque digamos que no hay como una estandarización en cuanto a la escala que se utiliza y las prevalencias oscilan son bastante, digamos, amplias en cuanto a la variación pues en su porcentaje entonces va del 4 al 59%. Lo que sí se identifica es que es mayor en mujeres que aumenta con la edad sobre todo en los pacientes mayores de 85 años que esta fragilidad es mayor en los pacientes con desventaja social y económica y también los pacientes que tienen condiciones clínicas asociadas entonces entre más morbilidades tiene pacientes pues mayores su índice de fragilidad entonces tenemos el hipertenso el diabético el de enfermedad cardiovascular ese paciente por ejemplo es el que llega a la unidad de co-intensivo y uno sabe que el pronóstico realmente es bien obnubiloso ¿sí? Bueno, entonces viendo pues el enfoque grande en cuanto a pues a la estadística está el estudio SABE es un estudio que lo que buscaban ellos era estimar la prevalencia de esa fragilidad aquí en nuestro país y evaluar la relación con los determinantes de la salud entonces ellos pues hicieron digamos la caracterización respecto al síndrome y empezaron a medir estas variables de acuerdo a cuatro grupos entonces las variables independientes fueron biológicos y caudal genéticos los estilos de vida redes comunitarias y sociales condiciones socioeconómicas culturales y ambientales entonces como siempre asociados los determinantes de la salud ellos encontraron que la prevalencia en nuestro país fue el 17.9% y la fragilidad está muy asociada a la edad avanzada a ser mujeres a vivir en área rural a tener baja educación a un mayor número de patologías y pues principalmente pobreza en la infancia por ejemplo conclusión pues ellos concluyen que es importante la necesidad de incluir en todos los programas la prevención de la fragilidad y mejorar las condiciones socioeconómicas y de salud de los infantes para evitar ese desarrollo posterior de la fragilidad entonces es un estudio que para mí fue muy interesante porque allí es donde se ve que los determinantes pues los que no saben qué son los determinantes pues digamos que son unas condiciones muy grandes desde la política hasta el ser mismo que impactan en la salud la salud es todo todo ese conjunto de condiciones y miren cómo el niño que no tiene una buena una buena condición desde los determinantes va a ser un adulto frágil y por eso las políticas tienen que encaminarse para allá bueno las unidades de cuidado intensivo en esta unidad de cuidado intensivo un estudio que se llama el TRI IQ que es un estudio que se realizó en España ellos identificaron que estaba presente aproximadamente en las unidades de cuidado intensivo en un 35% y que esta debe ser en cuenta a la hora de identificar los pacientes que más se benefician de los cuidados críticos y además de eso se encontró que se asocia a la mortalidad entonces entre más frágil pues mayor mortalidad entonces allí es donde uno pues empieza a ver la importancia de evaluar identificar el paciente que realmente tiene pronóstico o no y de esa manera no realizar acciones que no que no se lleven a ningún lado y que realmente prolonguen ese sufrimiento en el paciente bueno este artículo donde su objetivo principal fue describir la prevalencia del deterioro cognitivo y la actividad de la vida diaria además de la presencia de la comorbilidad y polifarmacia y evaluar su influencia en la supervivencia 30 días entonces este estudio fue realizado en 242 UCIs europeas fueron en 22 países todos los pacientes que ingresaron al estudio fueron de 80 años y evaluaron la fragilidad con la escala de fragilidad clínica ¿se acuerdan la que yo les decía la segunda la segunda escala fue el índice evaluaron el deterioro cognitivo con una escala que se llama la IQ COS y la discapacidad con el índice de cáncer y la conclusión fue que la evaluación de la fragilidad mediante la escala clínica de fragilidad es capaz de predecir la mortalidad a corto plazo de los pacientes ancianos ingresados a la UCI y pues es una escala que es fácil de medir que puede recopilarse de forma rutinaria y realmente tiene una relación con los planes que vamos a o las decisiones que se van a hacer en las unidades de cuidado intensivo entonces ahí es donde nos vamos a la unidad de cuidado intensivo y realmente quienes miden fragilidad por medio de una escala muy poco se miran unos factores cronóticos por otras escalas como el apache el CAS entre otras pero realmente en el anciano se debe caracterizar solito para ellos no una escala general sino para este tipo de pacientes bueno entonces se acuerdan que al inicio les mostraba una imagen donde hablábamos de unos factores importantes bueno primero vamos a empezar a comentar sobre el delirio en UCI entonces ¿qué es el delirio? se define como una disfunción cerebral aguda caracterizada por una incapacidad para enfocar mantener o desviar la atención que se desarrolla rápidamente y tiene a fluctuar en lo largo del día casi el 70% de los adultos mayores que entran a la unidad de cuidado intensivo desarrollan delirio entonces aquí es donde se prende la alarma si yo sé que de 10 pacientes 7 por hacerlo más académico 7 desarrollan delirio yo tengo que prestar atención es un factor importante en el adulto mayor que yo tengo que evaluar que identificar y manejar además porque hace parte del bundle que les mostré al inicio hace parte del paquete del cuidado y que además de eso impacta en la mortalidad entonces ¿qué ha dicho la evidencia? que puede provocar complicaciones intrahospitalarias inmediatas como estancia más prolongada mayor riesgo de mortalidad hospitalaria y sumado a eso los costos elevados de la salud además de eso complicaciones posteriores al alto hospitalaria como exterior cognitivo y de demencia entonces realmente aquí es donde nos vamos a encasillar en el delirium en este paciente adulto mayor entonces así como para a otro modo identificar o bueno como se categoriza el delirium lo clasifica tenemos el hiperactivo el lipoactivo y el mixto entonces el hiperactivo es el más fácil de identificar porque es el paciente agitado ansioso el que se quiere quitar todos los dispositivos y de una u otra manera es como el más fácil de identificar que está desorientado y es el más que uno cree que es el más común que uno cree porque es el que se ve pero resulta que el que no se ve es el más común ¿sí? y entonces ese es otro de los paradigmas que con la evidencia yo realmente creía por ejemplo y desde que empecé pues a revisar todo el tema delirium me di cuenta la importancia y ya les voy a decir por qué esta delirium hipoactivo que es el que no se nota fácilmente que tiene que ir uno más allá y pues identificar ese paciente realmente si lo tiene y es un poco más complicado de diagnosticar entonces el paciente es somnoliento es el que es lento con una menor capacidad de respuesta a estímulos es abstinente a todo usted le habla y él está despierto pero él no está conectado y ese es el paciente que generalmente o por lo menos yo lo he identificado cuando o bueno en el tiempo que no tenía conocimiento acerca de esto uno estuvo a este tipo de pacientes y era el que no obedecía órdenes y uno lo veía bien uno lo veía como que tenía su buen pronóstico después de la estuación pero realmente es más difícil de manejar porque hay que hacerle todo ese paciente que no ve ese órdenes no realiza una post efectiva no realiza los ejercicios respiratorios ni la movilización entonces es bien complicado y el mixto fluctúa entre esos dos estados bueno nos vamos a la epidemiología afecta al 80% de los pacientes y también es un es uno de los factores que predice el desarrollo cognitivo en deterioro como en el síndrome posucia entonces ¿qué significa eso? que el delirio impacta en el síndrome posucia de forma importante entonces el paciente que realiza un delirio importante en la UCI pues posteriormente cuando cuando tenga el alta va a desarrollar muchos trastornos neurocomunitivos y esto es lo que lo que dice la evidencia el delirio hipoactivo el que uno casi no identifica porque el paciente está como lento como quieto es el más común en los pacientes ancianos y se asocia al peor pronóstico con mortalidad incluso a los 6 meses del 32% comparado con los otros tipos de delirio entonces ahí es donde uno también prende las alarmas entonces ¿cuáles son los factores ambientales del delirio? insomnio exposición constante al ruido con insomnio de iluminación esos son como los más importantes pero se pueden manejar entonces el paciente en la UCI no sabe si es de día o de noche porque todo el día están encerrados todo el día es la misma temática es plano todo además de eso exposición constante al ruido es un paciente que tiene monitor ventilador mecánico todo el tiempo dando alerta además de eso pues el ruido producto de las conversaciones del profesional de la salud etcétera etcétera y las condiciones de iluminación inadecuada entonces también tenemos que incluso esos pacientes toda la noche y todo el día tienen luz blanca ¿sí? entonces todo eso genera una alteración importante pues en esos pacientes ¿cuáles son los o cómo se maneja el delirium? pues con medicamentos hay que evitarlo disminuir por ejemplo pues se ha identificado que el dolor por ejemplo como se maneja con tantos medicamentos sobre todo los opiáceos desarrollan ese tipo de alteraciones entonces ser como muy rigurosos en el manejo del dolor no sobre sobre manejarlo pero tampoco dejarlo de lado condiciones como el uso de esteroides también aumentan el contacto de riesgo para delirium este tipo de trastornos cognitivos previos además de esto que el paciente la sedación y la analgesia entonces por lo menos en los pacientes COVID que manejamos hoy en día es muy complicado porque son pacientes que han estado relajados ¿sí? o sea la parte neurológica está súper desde la fisiología muy golpeada tienen relajación sedación analgesia donde todo eso afecta mucho la parte del sistema nervioso central y por eso estos pacientes tienen un riesgo muy alto bueno otro de los factores de riesgo es la actividad física o la inactividad por decirlo así se ha descubierto que la actividad física mejora la angiogénesis la neurogénesis la liberación de factores neurotróficos y la neuroplasticidad en estudios con animales también los pacientes que realizan ejercicio aeróbico de edad mayor mostraron un mayor aumento del volumen sanguíneo en la materia blanca del lóbulo frontal y parietal también mejora la cognición de los adultos mayores y en aquellos con deterioro cognitivo leve, accidente cerebrovascular EPOC etcétera etcétera entonces ya sabemos los beneficios de la actividad física y yo creo que como fisioterapeuta lo tenemos más claro bueno ¿qué pasa con el paciente en la UCI? entonces nos llevamos el factor de riesgo a la UCI el paciente está 24 horas en una cama ¿sí? ¿con qué factor de riesgo? pues con pérdida de todas las cualidades físicas no solamente la fuerza sino también propriocepción equilibrio empiezan a desarrollar tromboembolismo ¿sí? todo ese tipo de trombosis etcétera etcétera entonces ¿qué recomienda la evidencia? se recomienda la movilización regular ya que tiene efectos beneficiosos que van más allá de las deficiencias físicas sobre todo en el delirium eso se ha ya documentado bastante somos importantes tenemos un rol importante para evitar y manejar el delirium ventilación mecánica y la estancia hospitalaria o sea que el paciente que se mueve tiene menos estancia hospitalaria menos delirium etcétera etcétera bueno entonces ¿qué pasa en el paciente que está en la unidad de cuidado intensivo? como les decía al inicio pierden hasta un 2% de masa corporal magra por día lo que resulta en un equilibrio y coordinación deficiente rigidez articulada y además el 50% aproximadamente 50% de los pacientes que tienen sepsis o falla multiorgánica perdón insuficiencia multiorgánica o ventilación mecánica prolongada tienen evidencia electrofisiológica de disfunción neuromuscular y además de eso la atrofia diafragmática se empieza a ver después de las 18 horas de estar en ventilación mecánica que la debilidad que iría en un si es un síndrome de debilidad de las extremidades generalizadas que se desarrolla mientras el paciente está gravemente enfermo para el cual existe una explicación alternativa que no sea la enfermedad crítica entonces el paciente que se desarrolló debilidad en la unidad de cuidado intensivo ese es el concepto y es muy notable sobre todo en las zonas proximales entonces cintura escapular y pélvica etcétera etcétera por eso nosotros cuando realizamos la actividad tenemos que hacerla de forma gradual entonces empezamos en cama después el sedente al borde de la cama y después la posición bípera bueno este este estudio nos muestra la efectividad de una terapia combinada entre entre intervenciones psicológicas y además de eso intervenciones que mejoren capacidades físicas entonces fue un ensayo controlado multiciéptico realizado para evaluar la efectividad de una intervención combinada y se compuesta por un programa de estimulación cognitiva y un programa de ejercicio físico sobre las capacidades psicológicas físicas de adultos mayores entonces lo que hicieron es comparar esos dos grupos entonces el que tuvieron la combinada y el que no lo tuvieron y se dieron cuenta que esa terapia combinada fue muy eficaz en el manejo de las capacidades psicológicas por encima de la otra que no lo hizo entonces por eso nosotros tenemos que empezar también a coger esa partecita que pronto se nos ha quedado de lado y es que el movimiento empieza aquí ¿sí? Entonces a estimular todas esas funciones bueno entonces para recordar siempre que el paciente ingresa a la unidad de coventesio tenemos que evaluar de forma pues integrada al paciente ya sabemos desde la función y estructura desde sus actividades y su participación y de cuáles son los factores tanto las barreras como los factores facilitadores para identificar pues que para que nosotros podamos realizar un buen diagnóstico fisioterapéutico del paciente entonces en las categorías de medición bueno son muchas y tenemos que encontrar el test y medida para cada uno lo que sí es importante como les decía es identificar por ejemplo la parte cognitiva entonces cuáles son las escalas para evaluar la parte cognitiva ¿sí? Entonces buscar un mental o escalas que midan el juicio ¿sí? todo ese tipo de bueno muchísimas más que ustedes rancio de los amigos que ustedes saben que pueden pueden trabajar en cuanto a la movilización nosotros hay muchos protocolos de movilización pero todos tienen algo preponderante en cuanto a la prescripción y es el estado de conciencia entonces nivel 1 paciente inconsciente nivel 2 3 y 4 paciente consciente entonces en el inconsciente pues solamente podemos hacer actividades en cama como el posicionamiento la movilización pues de extremidades de forma pasiva ejercicios circulatorios etcétera etcétera pero en el nivel 2 ya empezamos una actividad un poco más más fuerte ya la posición sedente en la cama ya empezamos a medir o prescribir desde la intensidad que el paciente me tolere según todas las condiciones que tenemos la fortuna de tener monitorizado al paciente entonces podemos evaluar la enfermedad cardíaca todos los inovitales etcétera etcétera de forma continua y al nivel 3 es un poquito más el paciente que se sienta pero al borde de la cama que incluso puede hacer un bípedo y el cuarto ya es el paciente que hace todo lo anterior y también realiza marcha o actividades fuera de la cama entonces como lo vemos aquí paciente en cama y vamos avanzando de forma de forma progresiva otro componente que vimos al inicio es la inflamación entonces la mayoría de pacientes que están en las unidades de cuidado intensivo son sépticos y el adulto mayor que ingresa generalmente son pacientes que están cursando con alteraciones sépticas y la inflamación recuerden que no solamente está dada por la bacteria por decirlo de forma coloquial sino que es un estado donde hay un aumento de toda la respuesta digamos es una respuesta a una injuria para reparar o para poder controlar una infección entonces por ejemplo un paciente politraumatizado una fractura de cadera si se genera una inflamación y no siempre tiene que haber una infección si qué pasa cuando hay una inflamación lo que se quiere reparar entonces si hay una contusión por ejemplo ya sabemos que hay el eritema que hay vasodilatación para que lleguen los nutrientes bueno todo eso lo vemos en la parte local pero qué pasa cuando esa inflamación es generalizada entonces ahí vemos los efectos más grandes entonces hay vasoplegia el paciente hipotenso el paciente que realmente empieza a tener pues ya una alteración en la perfusión importante y sus órganos empiezan a fallar sobre todo los que manejan un alto consumo de oxígeno entonces el pulmón el riñón el hígado son los que primero se alteran entonces el aumento de la inflamación y los marcadores inflamatorios se han asociado a la fragilidad y al accidente cerebrovascular por el estrés oxidativo pues que que llevan a que haya un daño también generalizado en todo el cuerpo como les decía ahorita entonces si nosotros nosotros en las unidades de cointensivos siempre evaluamos los paraclínicos de forma continua de forma rutinaria y siempre pues encontramos esos esos exámenes alterados generalmente entonces ya sabemos que estos marcadores se han asociado con depresión disminución de la actividad física multimorbilidad disminución de la masa muscular fuerza muscular y todo eso lleva a la fragilidad y la inflamación también afecta adversamente la activación endotelial interrumpiendo la percusión muscular lo que resulta en daño vascular y aumenta la incidencia de enfermedad cardíaca entonces aquí es donde nos damos cuenta que la inflamación es un factor bien importante en el pronóstico del paciente y esto lo vemos desde la experiencia el paciente el paciente séptico es el de peor pronóstico bueno entonces qué pena qué pena nos quedan tres minutos es que la sala se nos va a cerrar las y media tres minutos es que la sala ya se nos va a cerrar bueno entonces cuáles son las consecuencias que hemos dado en la evidencia entonces pacientes frágiles son derivados a la residencia del domicilio precisando de un cuidado entonces el paciente normalmente un paciente joven puede que esta patología una septis X o Y no sea tan no impacte tanto en su en su capacidad funcional pero el paciente adulto mayor sale postrado de la unidad de cuidado intensivo entonces ya para finalizar está el síndrome de poscuidado intensivo que es un síndrome que se define como un conjunto de síntomas que son exclusivos del entorno de la UCI y que incluyen alteraciones en la cognición manifestaciones psiquiátricas y capacidad física entonces inicia las 24 horas y que puede tener secuelas hasta 5 años y más después del alto hospitalario entonces no se les olvide el síndrome de poscuidado intensivo es algo realmente un término un concepto que se viene manejando hace poco hace más o menos 3 años y es producto de ese paciente que salió de la UCI pero sale muy mal y que al final fallece entonces el pronóstico al final es el mismo entonces nosotros como ustedes como fisioterapeutas encontramos aquí un rol importante desde todos los componentes la movilidad es es vida sí es la vida en sí manejamos la parte psicológica manejamos el delirio manejamos la parte emocional manejamos todo eso con la actividad del paciente entonces yo creo que esto es todo y bueno espero que esto les haya abierto la perspectiva que identifiquen esos conceptos los que trabajan en cuidado intensivo y en hospitalización también se ve mucho estos conceptos y cómo impactan y cómo generan un riesgo en este tipo de pacientes listo muchas gracias agradecemos a la doctora María Emérica Rodríguez muchas gracias profe por su valiosa intervención por compartir su conocimiento y su experiencia en este simbolso elegido para el adulto mayor al abordaje específicamente en los unidades de cuidado intensivo muy interesante pues toda la temática que usted trate y obviamente la experticia en el manejo muchísimas gracias profe bueno a usted espero que los haya enriquecido mucho claro que sí bueno con esta última ponencia a cargo de la fisioterapia Marangélica Rodríguez damos por terminar la sesión del día de hoy no sin antes recordarles que mañana seguimos con nuestro bloque específicamente de experiencias en investigación mañana tenemos todo el componente de experiencias en fisioterapia específicamente en el adulto mayor a partir de las 8 de la mañana estará desde el componente de todas las áreas o de todos los roles que el fisioterapeuta desarrolla en torno al vencimiento activo saludable y funcional y cada una de las experiencias que los diferentes profesionales han tenido tendremos invitados de México Argentina y específicamente Colombia y diferentes municipios de todo el país a nivel nacional muchísimas gracias a todos por su participación nos esperamos igualmente mañana damos paso entonces a la doctora Jennifer Jaramillo Lozada fisioterapeuta magista en gerontología y envejecimiento de FICED una de las organizadoras y docentes del programa de fisioterapia de la Universidad Santiago de Calo bueno muchas gracias para todos reitero agradecimiento por parte del equipo de parte de la profesora Ilse Claudia y David y mi persona por el apoyo por el acompañamiento y por ser partícipes en este movimiento que es visibilizar todo el trabajo desde la fisioterapia con el adulto mayor esperamos